¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Hoy empezamos un poquito antes Y es que hay vicio Hay vicio a Horizon Forbidden West La verdad es que me pareció espectacular Lo que jugamos ayer Me pareció increíble Nos pasó seis horas y media volando Absolutamente volando Y bueno pues hoy Ya decidí empezar un poco antes A ver cómo funciona para ver si os gusta Para los próximos días por darle caña Pero caña, caña Al Horizon para disfrutarlo aquí con vosotros Las máximas horas posibles Ya sabéis que jugamos en difícil Estamos haciendo todas las misiones secundarias Seguramente más adelante también exploremos absolutamente todo Hemos probado bastante pero encontré varios sitios Por los cuales no podía pasar Entonces algún interrogante lo he ido dejando Pero bueno poquito a poquito Poquito y poquito lo iremos viendo todo Ese Nilum grande Muchas gracias por ese miembro del canal Que no sé por qué no ha saltado Van un poco Un poco De aquí ya manera ¿Sabes? Las notificaciones Pero de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Por tu apoyo Por ese miembro Así que vamos a darle duro Muy buenas a Crisan Mira, no estoy muy ben Juan David, Crisco, Julie, Garg, Marta, Alex, Johanna, Serok, Javier, Radman, Mistrated, Jordi, Caótico, Juan David, Elpurobla, Blutoto, Nilum, Seleandro... ¡Muy buenas a todos los compaissos! ¡Una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo! ...Y... ...tocaaa... ...un día de vicia a tope! ¿Qué tal, rey? ¿Es Cerox? ¿Jesús? ¿Carlos Sánchez? Bueno, ya sabéis que lo último que hicimos fue, pues, completar toda la zona, bueno, tutorial la zona inicial, salimos por fuera de la ciudad y estamos en lo que es la entrada al oeste prohibido. Así que vamos a empezar La mujer que estaba al frente de la emboscada. Regala. Tenía muchas máquinas bajo su mando. Solo hay otra persona con semejante conocimiento. Silence. ¿Pero qué pretende? ¿Por qué ayuda a los rebeldes, Tenak? ¿Me mataré? No. Menos mal. ¡No! 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 ¿Sentimos vehículos, o qué? La placa también invade esta tierra. Pueden ser los saqueadores que vi en Luz Valdía. Tiene que hacer que las demás parecen... Pero si es la redentora de Meridian y la salvadora de mi negocio. Laren, di hola. Hola, encantado de conocer. ¿Sabes? Que si no fuera por ella, probablemente no estaría aquí ahora. Ah, fue algo horrible lo que hicieron esos Tenac en la embajada. Pero tu Valdía te agradece que los echaras de allí. Así que este es tu negocio de saqueo. No hay un lugar mejor para comerciar con piezas en todo el Oeste. Y pronto estaremos comerciando con mucho más. Por mucho tiempo el Oeste ha estado... Bueno, prohibido. Era peligroso. Pero, ¿y si te digo que podemos hacer una armadura tan dura... ...y tan infalible... ...que ya no tendrás que preocuparte nunca más por sobrevivir? No, no se puede volar, se puede planear. Tengo curiosidad por echarle un vistazo. Por supuesto que sí. Por eso he pedido a mis saqueadores más expertos... ...que busquen lo necesario... ...para fabricar esa armadura. Cada uno me presentará su trabajo. Pondremos a la venta la que sea mejor para los cazadores... ...que es la armadura definitiva de este juego. ...que es como tú. Qué suerte. Ahora, si me disculpas, tengo ciertos negocios que atender en cadena chirriante. Laren se ocupará de ti en mi ausencia. Estoy impaciente por ver tu creación. Ya lo verás. Dejaré a los demás fuera de la forja. Tienes que ayudarme. ¿De qué estás hablando? La armadura. He hecho unas cuantas versiones. Pero ninguna ha salido bien. Y hay más cuadrillas al oeste. Si fabrican una armadura mejor que la mía... ...puedo despedirme de ese barril de esquirlas. ¿Te llevarás un premio si quiero un feliz de tu armadura? Y generoso. Ya tengo el diseño perfecto. Pero necesito piezas con urgencia. No creo que sea la armadura definitiva porque... ...no al principio, ¿no? ¿Aceptarías un contrato para buscar las piezas? ¿Qué tendría que buscar? Contenedores de cangrejos. Están diseñados para resistir mucho daño. ¿Será la armadura perfecta? Seguro. Creo que seré capaz. Gracias a la forja. Tenemos localizado a un rebaño. Toma el contrato. Te explica todo lo que tienes que saber. Tú te cargas a las máquinas y mi gente recogerá los contenedores. Claro, claro, claro. Luego le echaré un buen vistazo. Suena bien. Gracias. Muerto contigo, Aloy. Lugar de sustanciados desconocidos. Reliquias. Aquí estoy colmilludos, tío. Secundaria. Los colmilludos. Vale, vamos a ir primero. Aquí no hay ninguna hoguera. No, justo... Sí, sí que hay. Guardado rápido. Has pasado una odisea para conseguir tu edición del Horizon. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Aquí, ¿qué hay? No, simplemente el tanque este. ¡Ey! Colocionables. Puedo hacer una gran armadura. Estoy... Me quedaron las excavaciones. Bah. Y seguro. Que luego leemos las cosas y, a no ser que sean de historia, no... No son muy allá. Debería leer el contrato antes de seguir con la caza. Vale, y el contrato está en... Cuaderno. Ah, bueno, será el... Venga, vamos a leerlo. Con la confesión de extracción es Kerouf, el cartelario inmigra al menos un cangrejo del convoy de máquina designado para procurar a los saqueadores al acceso a la caja del mismo. Las demás piezas extraídas pueden reclamarse como pago por los servicios prestados. Se ha establecido un campamento con trampas en el pasaje designado que se le frecuentó en el convoy. Bueno, básicamente es un pasaje con trampas. Hasta ahora el juego me está pareciendo la hostia bendita. Y el diseño de arte es espectacular. Pero espectacular, eh. Me parece increíble, macho. Me parecía difícilmente superable el... el God of Tsushima, pero... Lo de esta gente... Oh, que le puedo dar de verdad, que ha sido por probar. Lo más. Una especie de puesto... Con rediles. Será donde regala tiene sus máquinas. Inicia el principio del fin. Sí, Tana, sí. Estoy dentro. A partir de aquí ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tenemos que quedarnos a vigilar a las máquinas? Deberíamos estar peleando. Alguien tiene que cuidar de ellas. Regala, nos machacará como perdamos más. Ah, y pensaba que le... Que le pillaría desprevenido, tío. Como si le importara. Este combate es nuestro. Alcaldito... ¡Vamos! Alcaldito... ... No hay nada alexis... Rapí Theatre... ¡Sí, ha caído! Quiero que me escuche. ¿Cómo lo veis ahora? Hostia, la destrucción mola, eh. Muchos retiles y pocas máquinas. ¿Dónde estarán? Miraré en esa cueva. A ver si ahora está mejor. Vamos a curarnos un poquito. Me he equivocado al darte la lección coleccionista en que te la regalia porque me he equivocado la etiqueta según el chico del game y he tenido que volver a cambiarla. Madre mía. ¿Cómo lo haría, Gabe? Nada nuevo, ¿no? Hay que entrar por aquí. Un puente elevadizo. Podría cruzar por él. Estas son mis seis secundarias, eh. He tendido la mitad del puente. Pero, ¿cómo hago caer la otra? Si escaneo el puente con mi foco, tal vez descubra algo. Parece que hay un par de puntos débiles donde las puertas se sujetan al puente. Ya está. Puente elevado. Quiero... Se nota el DualSense en el Horizon. Es que para mí... Ya lo he dicho más de una vez. El tema de los controles... De la vibración áptica y todo eso me parece una tontería. Y me lo sigue apareciendo en este juego. Porque a tíos sí, me molan. Pero lo que es la vibración, lo único que me resulta es que se gasta la batería del mando en 5 horas Siendo un mando nuevo En 5 o 6 horas se gasta la batería del mando Y me toca mucho los cojones Un colmilludo Parece que cayó a un túnel Pero ya lo he dicho más de una vez A mi la vibración no me dice nada Las máquinas cayeron al túnel Y este se desplomaría a medida que se adentraban Y si Ulbun provocó el socavón Con los explosivos Iré a cadena chirriante a avisar a Jabad No, no... No, no, no... No, no... No, no... No, 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 no... Un planedor de energía Que se usa el descender desde grandes alturas sin peligro Y con qué botón Eh... Ok, no me muevo el botón. Ajustes, controles. No lo pones. No sé, ¿con qué botones? Es que no tengo ni idea. Vamos aquí ahora. Campamento rebelde desconocido. Vamos a limpiarlo. Aquí está, aquí al lado. Con la polla, ¿eh? ¡Y esta! ¡Muerto! No sé. Que por más que toque botones... Ah, vale. Cuadrado. Los rebeldes tienen un campamento, además de rodiles de máquinas. Veré el objetivo. Tienen jinetes patrullando la zona. Tendré cuidado. ¡A por el objetivo! ¡Hay que salir a la mano! ¡Oye! ¡Oye! caído como falla la animación de la lanza oh yeah, eso me gusta pero podras ¡Está chetísima lo vi cuerpo a cuerpo hoy en día! ¡Oh, que tiene un casco! ¡Tú! ¡Ahí! ¡Por aquí! ¡En posición! ¡Vaya vista tenéis, cabrones! ¡La veo! ¡Enfréntate a mi ojo! ¡Ah! 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 ¡Está molido, eh, amigo! ¡Ah! 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 Es que se siente mucho más dinámico y mucho más... movido. ¿Has vuelto, eh? No voy a decir que no. ¡Pelea de una vez! ¡Ey! ¡Vaya fallo de animación! ¡Vaya fallo de animación! ¿Lo habéis visto? O sea, he rodado sobreviviendo y de repente he muerto. Bueno, es lo que hay. ¡Vamos a darle bastantes horas! Bueno, ahora hay menos soldados. No, no hay menos. ¡Qué falso, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Lo reventamos! ¡Avanzar! ¡Uuuh! ¡Lo he enfalado! ¡Puede ser! ¡Me cago en justo! ¡A una vez que me lo he destruido, no! ¡Qué duro! ¡Eye! ¡Ah! ¡Argad! ¡Aaay! ¡Argad! 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 ¡Fuego de robertura! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Seguro. No, ¡ay! Por favor, refiero. ¡Esperate! ¡Ahora! ¡Esta viene, Liza! ¡Aaah! ¡Esperate! ¡Aaah! 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 ¡Esta vez no lo voy a coger porque me han timado antes! ¡Esta vez no lo voy a coger! ¡Esta vez no lo voy a coger! ¡Esta vez no lo voy a coger! ¡Esta vez no lo sé! ¡Me vendrá bien! Escucha hablar, pero no lo veo, ¿eh? Lu, un prisionero. Diría que eso será. Eso es todo. Ahora a buscar a quien esté armando. Si su plan es atacar, Luz va al día. Habrá que detenerlos. Casi me suicido, ¿eh? ¿Qué llamas? ¡Los he limpiado! ¡Pero me dice que hay alguien aún! ¡Ah, vale! Estaba allá arriba. ¡Varación! ¡Ya eres mía! ¡Un disparo para los caídos! No la veo, tío. ¿Cómo subo? Quería subir, pero no veo cómo. Por aquí arriba. ¡Uy! Pensaba que me mataba, ¿eh? No, no, no... ¡Ya no! No, no. No, no. No, no, no! No, no, no. No, no. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya la acabáis de ver, o sea, está petadísimo de cosas. Vamos a la hoguera para pillarla, sí o sí. Está lleno de árbol de habilidades, de combinaciones, habilidades equipables. O sea, tienes unas minis builds para elegir más o menos cómo te quieres orientar, ¿sabes? Voy a usar viaje rápido entre hogueras. A ver, me da un poco igual. Me voy a acercar aquí y luego vemos esto en lugar de surcacielos desconocido. Así lo vemos un poquito. Creo que puedo llamar a la montura. ¡Monturica! Oye, ¿quién es la...? Vale, pensaba que había salido en el tejado, cabrón. Que debería pensar a lo mejor mejorar también la habilidad con la montura. A ver, espérate, como salgo de aquí. ¿A qué resolución transmite? 2K, lo puedes ver. O sea, es decir, tú le das a las resoluciones y te saldrá hasta la resolución 2K permitida. Es la pregunta más rara del mundo. Debería estar atenta por si veo más campamentos rebeldes. Debo impedir que den problemas. Que lo ves tú directamente, ¿sabes? Debo averiguar más sobre los hijos de Prometeo. No dejaré que ayuden a los rebeldes a masacrar a su propio pueblo. Por no hablar de los Karcha. ¿Qué tal, Gilso? Se da bien pinilla. Roberto. Sí, hoy comenzábamos antes, ya lo dije. Y si veo que a la gente más o menos le gusta, con toda la serie del Horizon, solo con la serie del Horizon lo haremos. Para así poder echarle más horas de cara a prepararnos para el de Rin la semana que viene. Con el de Rin ya sí que normal, como siempre. Ah, no lo veo. Vale, otra hoguera más. Vamos a ver qué es esto. Lo del surcacielos, antes de irnos a otro lado. Tengo curiosidad. ¿Será que hay un abetrueno de estos? Abenpestad, se llamaban. Oh, no. Son pequeños empujaditos. Hay muchos restos antiguos. Menuda batalla se habrá librado. Los antiguos lo dieron todo para ralentizar al enjambre de Faro y darle tiempo a Cirodon. Ya no hay... A ver esto. Es un golpe que casi me destruye. ¿Vale? A ver. Un golpe que casi se lo hiciste más. ¡Vale! ¡Sos man, eso es un golpe de sal! ¡Vale! Buah, hace un golpe que así le mata, ¿eh? Vale, mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, no. 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 ¿No lo has hecho? ¡Vamos! ¡No! ? ¿Estas그램ías? ? 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 Y me ha ahorrado muchísima experiencia, o sea, muchísimas curaciones, y me lo he cargado. ¡Rebeldes, Tanak! ¡Quieren arrinconar a esos Susan! ¡Eh, tú! ¡Nos echas una mano! ¡Eh, que tenemos recuerdos! ¡Seguid luchando! ¡Que todo el mundo resista! ¡Está en otro lado! ¡Resistid! ¡Pam! ¡Dejadnos el par! Me da la misma experiencia una cabra montesa de estas que los pájaros casi, ¿eh? ¡Menuda suerte! ¡Que tú, pelo de fuego! ¡Ven aquí, que te lo quiero agradecer! ¡David! ¡Directante! Y aquí los aliados sí que pegan, ¿eh? A ver, yo quería aquí, porque estas son cosas importantes. Los edificios... Ya vimos que molaban. Que son estos... Ah, a lo mejor no puedo abrirlo. Ruinas del mundo antiguo. ¿Qué habrá dentro? Parece que esta puerta está cerrada. ¿Qué es? Tierra de nadie. Es que antes mandado... Quizá haya otra entrada. A ver cuánto me da. Espérate. No son muchos. Mira, cinco mil de experiencia y dos puntos de habilidad. Es que está muy bien, ¿eh? Bueno, a ver qué encontramos por aquí. Allí hay una reliquia de algún tipo. ¿Cómo la alcanzo? Igual puedo comerciar con el brillo verde. Si. O... O... I... O... 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 O tu... O... O como lo que me tiene mucho�os es que no tienen la Pisces con esta puerta. Si llegues a te daros suerte, la luz me случará de la ruedad. Que no me hagas, ni lo que me hagas. No es un problema. No. No me hagas nada de ir al agua. Pero, a ver, yo estaba muy bien. Cuando uno está escuchando mucho. Lo tengo... ¿Qué pasó? ¡No! A ver, es que hay como algo para engancharse, pero realmente no me deja. Pero bueno. Esta caja me servirá. Ah, bueno, pero bien. Claro, claro, aún no hemos visto ninguno de los bichos tochos del juego, ¿eh? Estamos viendo lo básico, más o menos fuerte, pero nos falta mucho por ver, ¿eh? Tened eso en cuenta que nos falta muchísimo por ver. Cristales rojos que salen de la pared. No creo que pueda hacer nada con ellos. Una zona que no puedo completar. Porque hay dos puertas bloqueadas que no tengo herramientas, tío. ¿Ves? Esto me da rabia a la hora de explorar. Porque no paramos de encontrarnos cosas que me dicen, no puedes ahora, no puedes ahora. Ah, tío. Me jode, ¿eh? Me jode bastante, la verdad. Hay que volver para allá. Pues volvemos. Eso me voy a hacer que, bueno, me centre más en las secundarias y en lo principal y ya más adelante, pues ya veré, ya veré, básicamente. Es un metro de invadía. A mí también me desagrada, yo soy mucho del imperio en la zona entera y pasar a la siguiente. Yo entiendo el concepto para obligarte a hacer un poco de backtracking y tal, pero me jode. Me jode ponerme a dar vueltas y ver que no puedo hacer nada después de dar toda la vuelta. Estás más rojo que un sacerdote. Aquí está, simplemente a gusto. Esa zona es impresionante. Creo que has vuelto del oeste. ¿Y bien? Los rebeldes Tenak tenían un redil de colmilludos al otro lado de las montañas. Las explosiones de Ulbun abrieron un socavón y por ahí cayeron a los túneles. Y claro, al seguirlos hasta la mina, llegaron a la intimidación. Vale. Rebeldes al margen, si hay alguien a quien achacarlo de los colmilludos, es a Ulbun. Por los haces radiantes del sol. Y todo este tiempo nos ha estado culpando a nosotros. Tráeme a Ulbun. Al final lo van a justiciar. Ulbun era el flipao este que se quería por encima de la ley, que es el puto amo, que es el que ha levantado todo esto. Al final otro corrupto más. Gracias. Me habéis llamado cual moza de taberna. Uy, se te ha visto el brazo, si no le existes. Gracias a la redentora, el sol ha arrojado luz sobre la incursión de los colmilludos. Los rebeldes Tenak estaban formando reviles de máquinas al otro lado de las montañas. Pero un socavón las engulló y las dejó pulular por túneles subterráneos cuya salida da al este a la intimidación. Fue un accidente. Pero no olvidemos que fueron los Karya los que no han terminado. El socavón es resultado de usar explosivos en la mina meridional sin permiso. Ulbun, eres el responsable de la estampida de las máquinas, de las muertes de los obreros y de los daños que han causado los colmilludos. De todo ello. Querido magistrado, ¿tu preciado sol te ha achicharrado la sesera? Jamás habría dado semejante orden sin tu beneplácito. Las pruebas dicen otra cosa. Aloy encontró el manifiesto en la mina. Ulbun es el culpable. Has obviado las leyes del solminio, Ulbun. Todo por un puñado de esquirlas. Pero qué avaro. Y no ahogaste a tus otros mineros de milagro. Y encima enviaste ese armatoste para intimidar a unos pocos refugiados. El de la mempestad, de tantos compinchados, ¿eh? Exijo una investigación oficial. Me niego a ser víctima de un complot garcha. Así se hará. Se investigará hasta el más mínimo detalle. Los colmilludos, la mina, los refugiados. Todos los negocios en los que has estado involucrado. Eso... Eso tampoco es necesario. Todo lo es necesario, ¿no? ¿Y si volviera a la conquista? Le ahorraríamos un dinero a la corona. Por supuesto. Es evicción. Me pondré en marcha en cuanto zanje unas cuestiones que tengo pendientes. A fin de cuentas, el bienestar de los habitantes en Cadena Chirriante depende... No, te irás ahora. Cadena Chirriante se las apañará. ¿Creéis que ella va a poder dirigir esta birria de vertedero? ¡Ja! Pues vosotros veréis. ¡Fuera! Bueno, amenazando. ¡No te queremos ni te necesitamos! ¡No, Ulbun! ¡Se lo ha ganado! ¡Dejadme en paz! El barro te sienta bien, Ulbun. Por el sol que quema toda sombra. Tienes mi gratitud, Aloy. Se lo tenía merecido. Toma, acepta esta muestra de agradecimiento. Le has hecho al solminio y a mi salud mental un gran favor. Si no me equivoco, tenemos asuntos que tratar. Eso parece. No son las botas más cómodas, pero las llevaré. Esta te la debo, Pelifuego. No se puede opinar, sí, pero decir gilipolleces no. Cacena Chirriante estará mejor con Petra al mando. Es decir, si tu opinión es del nivel de que la tierra es plana, pues no, no se puede opinar, claro que no. Te lo has jodido, ¿verdad? Puede ser todo lo imbécil que quieras, pero delante de los demás, no, está feo. Creo que... Y es la comunidad. Madre mía. Madre mía el nivel. Madre mía el nivel. Espectacular. No, no hay libertad de expresión con los insultos y las faltas de respeto y todo este rollo. Claro que no lo hay. Es que vaya. Nos ha jodido encima. Está viniendo a la mente el meme de Vegetta. Siempre que sale un juego potente hay gente que se quita la careta y se deja ver como son realmente. Que son auténtica escoria. ¿Sabes? Básicamente. Que si Aloy está gorda. Que si tiene barba. Que si no sé qué. Acuéstate. No se hace su favor a todos. No se hace su favor a todos. Es que... Siempre me sorprenderá gente. Gente faltándole respeto al 50% de la población. Y luego pidiendo respeto. Ah, es que no puedo opinar. No, tío. No puedes. Eres imbécil. Tus padres saben que eres imbécil. Tu familia también. Ya te toca a ti también saberlo. Y que 400 personas te lo digan pues... Siempre está bien. ¿Hasta ahora qué tal veo el juego? Muy bien. Tiene mucho popping, eso sí. El modo rendimiento. No sé si cambiará... En el... En el modo gráfico. Pero el modo rendimiento tiene mucho popping. No como el del Pokémon. Pero... Pero tiene. Tiene bastante. En busca de convoy. ¿Eso qué es? Mmm... ¿Contrato de rescate? Ah, no. Vale. Es un contacto de convoy. Que el sol te ilumine. Se pueden dar opiniones siempre y cuando no se falte el respeto a los demás. Y sí, los demás implica a que si te estás metiendo con la apariencia física de un personaje y echando mierda a un videojuego con la apariencia física de un personaje pues eso obviamente te estás metiendo con los demás porque te estás metiendo básicamente con la sociedad a nivel general. Entonces, pues obviamente si... Ese será el pasadizo del que habla el contrato de Laren. Creo que debería ponerlo en situación. El popping es cuando aparecen cosas de golpe. O sea, de que te alejas un poco y desaparece algo, te acercas... Aparece, este tipo de cosas. O sea, yo no te pido que te guste el juego porque obviamente a mí hay muchos juegos que no me gustan. Y si a todo el mundo le gustara lo mismo... Pues... No tendría la lógica. Músicamente. No tendría ninguna lógica. Pero a ver tío, o sea... Hay opiniones y opiniones. A mí no me gusta el FIFA y no entro en directos de FIFA decirle a la gente... Es que... Todos son micropagos. Es que... Ea se está robando. Es que sois imbéciles porque le estáis dando dinero a Ea. Es que... A ver tío... A la gente tranquila. A disfrutar con lo que quieras. El cangrejo... Ha llegado. Vale. Mata a las máquinas. ¿Qué máquinas? Aquí. Vale. Te acuerdas. Te lo pegas o te pegan. Si, si. De al cual. Ah... Ese es el convoy de cangrejos. Le quitaré al cangrejo para rescatar las piezas del harén. ¿Ese es un cangrejo? Podría usar ácido contra ella. Nivel 18. Pero que me estás contando. El cangrejo del harén. Tengo que matarlo. Solo nos acompaña un cangrejo. No. 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 El cangrejo ha llegado. El cangrejo ha llegado. El cangrejo ha llegado. Todo lo que tenía. Madre mía. Aguanta este puto pao. El cangrejo del aren. Tengo que abatirlo. Ay. Pero he cogido los datos. Uy, 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 uy. ¡No! Otra vez un golpe, tío. A ver si me lo cargo, ¿eh? Los cangrejos frecuentan este pasadizo. Laren ciere sus placas. Queda a esperarles en su campamento. El cangrejo ha llegado. A mí el Pokémon me moló. O sea, se ve fatal el juego. Pero a mí el Pokémon me moló mucho. Tengo que atacar mientras el ácido actúa. Solo los acompaña un cangrejo. No menos. Le quitaré al cangrejo para rescatar las piezas de la red. ¡Ay! ¡Hostia! Ya está. ¡El puto cangrejo! ¡El puto cangrejo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! Pero es que igualmente no tiene mucho nivel. ¡No! ¡Esto es todo paraное! ¡No! ¡No! Se acabó. Debería rescatar lo que pueda y dejar las placas para el equipo de la arena. Debería rescatar los cangrejos en uno como mataban a los jodidos, lo tendremos que hacer cuando se pueda. ¡Cazadora! ¡Has vuelto! Acabé con ese cangrejo tuyo. ¡Fanda! ¡Rendur! ¡Una recogida! Aquí está tu paga, según el contrato. Con esto podré fabricar una gran armadura. La chilaquiles disfruta del jazmine. Una armadura de placas de cangrejo estaría bien, pero con algunos añadidos estaría mucho mejor. Si tú estás dispuesta a aceptar otro contrato, ¿qué me dices? Cuéntame más sobre esos contratos. Las mandíbulas de chatarreros son potentes y creo que podrían reforzar mi armadura. Mi gente vio a una manada de ellos no muy lejos, a punto para el despierto. Esos eran NPCs que se burlaban. No, puedo echarle un vistazo al contrato. ¡Fantástico! ¿Qué más quieres para tu armadura? Antenas de alarma. ¿Fuertes? ¿Ágiles? Con ellas la armadura será más flexible. Hemos visto un rebaño de acaparadores. Leeré muy bien el contrato. A ver qué puedo hacer. Las típicas de empanadas de estas japonesas, no me acuerdo como se llaman, tío, de las rellenas de cárcel. Eh, de irme ya. Esperando esa chatarra. Puedo fabricar la armadura perfecta. Solo necesito las piezas. Vale, me ha dado dos puntos de habilidad a hacer al menos este contrato. Ok. A ver, realmente tenía que venir hasta aquí, ¿eh? Para hacer un reconocimiento de la zona. Vamos a ver cómo funciona el tema de los cuellilargos en este juego. A ver cómo han cambiado. Eh, ¿cómo me teleporto desde aquí? Vale, aquí. ¿Por qué salía...? Ah, este es el NPC que se le... Guiozas, gracias, repito. Gracias. No me acuerdo de él, no. Me he quedado en blanco. Este es el NPC... ¡Qué mierda! Que no cargaba la textura de la cara. Ese de que se estaban riendo por Twitter. Comparándolo al KRAEG y demás. Pregunto, ¿eh? Bueno, no tengo ni puta idea, sinceramente. A mí es que como todas estas discusiones de gráficos y tal me suele dar igual. Por mucho que diga, hostia, autográficamente puede estar mejor, peor, cuando hay cualquier juego, ¿eh? No de este. A mí, temas de discusiones gráficas ni me van ni me vienen. Pero... Pero sí que Twitter estaba inundado de... De un NPC que como que no cargaba a mí en la cara o algo así. No sé si se... No sé si se... No sé si se... Parece una antena paramónica. Si logro subirme ahí, debería poder llegar a ese cuelli largo sin problemas. Arena sin abrias. Level 10. 7500. Más uno a revelar mapas. Eso no sé qué es. No sé qué es más uno a revelar mapas. Esta máquina podría lanzarse por mí si me descuido. Hostia, qué putada. Qué putada. Le iba a pillar ya desprevenida, tío. Un generador de energía. Parece apagado. Una consola. Pero no responde. Imagínate, con hace... Ah, los chacarreros. Hora de seguir. Tengo que subirme el daño crítico. Tengo que subirme el daño crítico. El hogar de los ricos. Pongo que ya no tengo que subirme el daño crítico. Lo construyeron sobre antiguas aluneas de esa lente. Así los mataré, porque si no... ¡Nos vemos! ¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Es lo que sólo... ¡Tiene que haber un bateo de gato! ¡No! ¡No! ¡No se supone que los bombas de gato! ¡No! 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 La gran matriz occidental se enorgullece de presentar la exposición de ojos que miran al cielo que invita a los visitantes a explorar la historia de radio-estratonomía. Verás lo que ves en nuestros telescopios más avanzados, una experiencia holográfica, panorámica y totalmente novedosa. La gran matriz occidental se conecta al cuello largo de alguna forma. Nueva entrada añadida al cuello largo. ¿Cuál es el infamuse con Sony First Light? En el canal no. Por mi cuenta sí que los he jugado. Pero en el canal no. No puedo subir más. Pero parece que esta cosa... No. 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 No lo sé. No. No lo sé. No puedo decir por ti. ¡Vamos! ¡Aaah! ¿No puedo creer que hay una persona? ¿No? No, simplemente tengo que restablecer la energía, que no veo. ¡Aaah! ¡No puedes verlo! ¡Vamos! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! Ah, es que el de Ring es el de Ring, pero yo no... Le tengo más ganas yo a el de Ring que a... que a este. Mira que eso me flipa, eh, pero el de Ring, a ver... El de Ring es el de Ring. Y si, esto tiene mejores gráficos que el de Ring de aquí a Lima. Una célula de energía. No está conectada a la corriente principal. Esto debería activar el generador bajo la antena. Ahí está el generador. Esta célula de energía hará que funcione. Ya hay energía. Debería ir a ver la consola que encontré antes. A ver qué hace esta cosa. Estoy de suerte. Algo, Tamaya. El Ring. Alineación de antena incompleta. Función motivated bloqueada. No, 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 no. Ya por eso Mi exquiso ya habla muchas veces Si cada uno prefiere cosas diferentes Pero aún necesito subir más Para llegar al cuello largo Si desenredo la antena Podría subir más alto Ay no esto no esto no Genial, ha funcionado Claro, pero gustos colores Si eso es lo que no entiende la gente Que viene a faltar No todos tenemos los mismos gustos No todos nos gusta lo mismo Pero una cosa es no gustarte algo Y otra cosa es faltar A los que sí que les gusta algo Ahora debería poder llegar al cuello largo Solo tengo que encontrar el lugar Que es el más raro de todos Mira por ejemplo el otro día jugando al Everhut Yo he cuatro colgados más Y soy totalmente consciente Desde que voy a tener que planear Hasta el cuello largo Debo calcularlo bien Y que pasa no pasa nada No pasa nada Ya casi está Ya Los cuello largos Envían datos cartográficos A otras máquinas Y ahora son mismos A ver A ver A abrir el mapa Vale Me revelan más o menos Pero sin haber Hostia puta Loco Me acabo de dar la ansiedad Durante un momento Me acabo de dar la ansiedad Durante un momento Te lo juro Es en plan ¿Cómo? ¿Por qué hay tantos interrogantes? Vale 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 O sea Tienes que teniendo la niebla De que no has pasado por ahí Pero Vale Ok Vale Vamos a lo de planear Lo de que me curé más Me ha salvado la vida Más salud las vallas de curación Cuando estoy muy jodido de vida Inflijo más daño Bueno Tampoco es ninguna maravilla eso Tampoco Cuando estoy por debajo del 30% Un 15% de daño No me acaba de convencer 100% esto Así que voy a tirar por aquí Y ya no puedo ponerme nada más Que hace que las pociones También me curen más Eso sí me puedo poner Los ataques cuerpo a cuerpo Infligen más daño Cuando esté salido de gravedad Luego me voy a lo del valor Consigues más recursos de plantas Hay dos Vale No sé cuánto será Vale Ok Ha sido por el platino Bueno Se puede intentar un poquito Un poquito Si que se puede intentar Para que hacer a cosas específicas No No es un platino difícil Pero sí que Debería estar atento A los logros O sea Bueno Logros no Son trofeos No coño A los trofeos concretos Y tal A ver si Saki Los va subiendo todos Que lo tenéis por ahí Por el chat Que está haciendo Una guía De los trofeos del juego Por si lo necesitáis Pues ahí lo tenéis ¿Es la Redentora de Meridios? Pues tengo noticias para ti Vamos allá a ver Otro sitio Otro sitio ¿Ves? Cojo Un Un interrogante Aleatorio Digo Voy ahí A ver Que hay Y que hay Algo que no puedo abrir Todavía porque me falta Una habilidad Ay Por favor Por favor Me va a dar toque Como si ya sin pillar Cosas que estoy viendo Tancadores ¿Dónde estás? Ahí Tancadores Podría darle con agua de la purga Podría darle con agua de la purga Podría darle con agua de la purga ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal Ramón? Perdóname Mañana intentaré cenar Antes de empezar el directo Por ahí no me ha dado tiempo Maldito zancadores ¡Date la vuelta! ¡Definitivamente! Me tengo que subir el crítico Que bueno porque lo he dicho antes Y no me lo he subido Pero bueno Pero me tengo que subir el crítico Sí o sí Pues lo que evitan Tío No lo he visto Mira que lo estaba viendo lanzar. Hay que lotear también de vez en cuando todo tipo de bichos, así que luego tienes materiales que de otra forma no tendrías. ¡Ah! 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 Lo sacare de mi alijo cuando me haga falta. ¡Ah! 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 ¡Joder! Está el efecto del suelo tío de la tierra. ¡Qué guapo! Estoy cenando arroz, arroz con cosas, pero bueno, de vez en cuando. Cuando hay algún momento en el que puedo soltar el mando y tal, si no, no. Caldero desconocido, a lo mejor eso me interesa, ¿eh? Hacer nuestro primer caldero a lo mejor es interesante. Ojito. No digo nada y lo digo todo. Guardaré lo que me sobre, un caldero. Si llego hasta su... ¿Qué level es? ¡18! Estoy al 13. Núcleo, recopilaré datos suficientes como para sabotear máquinas nuevas. Estás 5 niveles o más por debajo del recomendado para este caldero. 5 exactos, además. Vale, pues no vengo todavía. Voy a coger el... Lo que es el... El de este, junto de viaje. Pero esto es un poco loco. No sé si no, no. He perdido algo interesante. Bueno, varias pantallas y tal. Luego, luego hacemos el caldero, ¿eh? Esto es una locura. Esto es una locura. Vamos a llamar a la de esta. Es decir, me entretengo hasta... Con... Con yo que sé. Veo una serpiente y digo, una serpiente. De esto no tengo pieles. Tengo una habilidad para invocar la montura en los sitios más absurdos y ridículos de la historia. Es que soy tontísimo. ¡Ah, un refugio! Aquí puedo descansar y revisar mi equipo. Escopela de buitre, tópatelos huevos. Mejoras de arma. La lanza esta es interesante subirla, tío. Aunque tampoco hace que quite muchísimo más. La voy a subir un poco. Ya que la uso, pues lo subo. Pero bueno, lo demás yo creo que lo voy a dejar tal cual. Justo rebelde, desconocido. El Woody... Rebeldes, si campan a sus anchas sólo causarán problemas. Debería infiltrarme, averiguar quién es su líder y darle la patada. A lo mejor así se marchan los demás. A nivel 10. Lista para lo que me echen. ¿De qué? Por si un ninja sigue. El soldado con el arma pesada Debe de ser su vida Pues si que ha aguantado ¡Hostias! ¡Empalado al jefe! Esto lo hacía en el 1 No recuerdo ¡Ya está! ¡Empalado al jefe! ¡Va con el que se ve este! ¡Gracias! 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 ¡Lo necesitaba! Me disparate de donde... Desde aquí arriba ¿Lista para morir? ¡Oh! ¡Tu puta madre! ¡Un atronador de nivel 30 aquí al lado! ¡Si, si, si! ¡Menos mal que no hemos visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la mía! ¡Ah! 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 ¿En que modo jugas? ¡Rendimiento! 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 Un cofre cerrado Por suerte tengo la llave Parecen placas de identificación He visto que los soldados Tenag las llevan, pero... No tal cantidad Los rebeldes las habrán sacado de los soldados que mataron Las pondré a buen recaudo Ya pensare luego que hacer con ellas A falta de un líder, los rebeldes se han sacado de los soldados que mataron Los rebeldes dejaran este lugar Aunque podría eliminarlos ahora En fin, que he acabado aquí Tampoco sé dónde está el líder ¿Dónde está lo que queda, vaya? Parece que han estado rescatando piezas Un corruptor, ¿eh? Me cago en la leche ¿Crees que puedes esconderte? ¿Dónde estás? ¡Coño! Los rebeldes ya no incordiarán a nadie más Vale, era el que quedaba Sí Pero no se le dan cuenta, ¿eh? Hacer misiles de rebeldes... Tampoco... No sé, no me ha dado tanta cosa, ¿sabes? No me ha dado tanta cosa Me lo esperaba mejor Los desguazaron para obtener piezas No sé.. Bueno... Tengo el teleport, con lo cual es una zona ... Mira, ésta ocasión es una zona selvática Allá... Arriba tenía esta ciudad Pero no me envía para allí todavía Por eso, como... Me van faltando habilidades y tal Me van faltando habilidades y tal Yo creo que sí ¿Tiene que ir luego? Eso por seguro Estás seguro Ya, las máquinas tienen nivel Bueno, antes también El 1 también tenía nivel, ¿no? ¿O lo he soñado? ¿Lo he soñado? No. Tendría nivel también, ¿no? Gracias. Me hace dudar. Mirad el agua, tío. Qué guapo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Por aquí bien hecho está, ¿eh? Hay mucho que explorar ahí abajo. No puede ser tan bien hecho. No puede ser tan bien. 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 Ya me está cabreando, tío. Otra zona que no puedo abrir. Ay, por favor. No me dejes de explorar, tranquilo. No puede ser tan bien. En el primero no tenían niveles, seguro. O sea, no sé por qué pensaba que sí. Pues no. Estaba convencido de que sí, ¿eh? No sé por qué. Oh, piel de carpa, amigo. Soy el puto amo con las manos. ¡Agozas! Aquí está. La ubicación de las coordenadas que escaneé en la aguja. Un taller debajo de un titán Horus caído. El típico sitio en el que Silent se refugiaría. Pero, ¿qué estaría haciendo aquí? Pobre Hades. Tan apretado ahí dentro. Ah, sí que tenían. Vale, vale, vale. Tío, joder. Por favor, por favor. No puedes hablar. Por otro lado, el orbe procesador de un titán. Ya sabes cómo es eso. Cuando te cargue en él, estarás mucho más cómodo. Hasta que te empiece a interrogar, al menos. Víctor, por ahora... Ese dispositivo parpadea. Silence quiere que lo compruebe. Por ahora lo que puedo decirte... Es que... Te vas a tocar tan fuerte mientras juegas, que vas a descubrir el fuego. Parece demasiado trabajo para... Vale, eso es importante. Porque son de historia. A pesar de mi preocupación por los enganches que faltan, fue relativamente fácil instalar aades en el orbe procesador desconectado. El sujeto parece plenamente consciente y completamente indefenso. E incluso en estas condiciones, jamás divulgará su contenido voluntariamente. Por lo tanto, la situación requiere de cierta experimentación. Día 2. Mis primeros intentos de coacción han fracasado. Pero debo ser paciente. Como todo ser consciente puede sufrir. Solo hace falta encontrar el estímulo correcto y la intensidad adecuada. Día 5. Lo logré. La ironía es deliciosa. Hay varios tipos de datos que producen incomodidad al sujeto. Pero nada como las imágenes de la naturaleza. Las representaciones holográficas de plantas y animales son lo que mejor funciona. Cuando más intensas, mejor. El efecto parece ser un dolor insoportable. Un bucle en particular. Unos conejos que dan saldo a través de un campo de flores le produjo una terrible agonía. Creo que el sujeto se volverá dócil muy pronto. Día 6. He extraído unas especificaciones técnicas fascinantes sobre la estructura de datos de Gaia. Específicamente el modo en el que su matriz heurística se entreteje con sus funciones subordinadas. Pero cuanto más descubro sobre el funcionamiento previsto del sistema. Especialmente la función relativamente sencilla de Hades. Como salvaguarda en caso de extinción. Más dudas me plantea la señal que la corrompió. ¿Qué pudo transformar una inteligencia artificial de bajo nivel en una superentidad plenamente consciente y capaz de hacer planes estratégicos, engañar e incluso pergueñar un genocidio? Quizás algún tipo de software inédito de faro. Pero se me escapa cómo podría ser lo suficiente avanzado una tecnología de ese tipo. A menos que después de la destrucción de la biosfera se produjeran nuevos hallazgos tecnológicos. ¿Quizás los sobrevivientes del Isium? Parece demasiado rebuscado. Volveré a la fuente, pues tarde o temprano Hades me dirá lo que quiero saber. Día 7. Parece que mis esfuerzos coercitivos tienen un coste significativo. Las compulsiones digitales de Hades producen oleadas de información que corrompen sus estructuras de datos. El efecto se está acelerando y el interrogatorio está desintegrando su mente literalmente. Pedazo a pedazo. Cuando termine apenas quedará nada. No importa, los datos que he extraído y seguiré extrayendo merecen que se pague cualquier precio. Siempre que logra acceder a todo, antes de que el sujeto se convierta en el equivalente electrónico de un cráneo hueco. Día 10. Por fin. La revelación que estaba buscando se ha manifestado. Es asombrosa y aterradora incluso para mí. En mi mente he planteado las semillas de un plan. Los próximos meses pondrán a prueba mi capacidad más que cualquier reto anterior. Tendré que forzar mi intelecto, llegar más alto y excavar más profundo que nunca. Sí, creo que se puede lograr. Con un poco de ayuda, por supuesto. Día 12. Mi trabajo aquí ha terminado. He descubierto todo lo que estaba a mi alcance. Hades no merece compasión, pero ciertamente se encuentra en un estado lamentable. Es hora de que ocupe una posición más impresionante para su cita con el destino. Al respecto de esa cuestión, Aloy no ha regresado a Meridian ni sabe nada ante mi abuz Argusia. Pero se enterará. Es solo cuestión de tiempo. Entonces todas las piezas empezarán a trabajar. Torturar a Hades. Pero no quiere que yo sepa que gana él con ello. ¿Por qué? ¿Loguar o maluar? Aloy, considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia. Usando explosivos, separé el orbe procesador del titán de arriba. Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo Hades. Diseñada para hacer que coopere. Cuéntale lo que hablamos. Lo de esa señal misteriosa que te dio la vida. La señal era para mí. La señal fue recibida durante unos 7,22 años. Después de eso, no puedo comprometer el reinicio de Gaia. Pero las entidades fallarán. ¿Otra vez con lo mismo? Quizá necesites un recordatorio de que has fallado. Como ves... Gaia puede reiniciarse de forma segura. En cuanto a dónde encontrar una copia... Bueno... Tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo. Cree que lo tiene todo bien atado. Mal nacido. Solo hay un modo de saber dónde trasladó el orbe. Vale. Señal no identificada. Estoy aprovechando para comer las cinemáticas. ¿Es el actor de Iron Man? No lo sé. Bueno, a ver a dónde nos conduce el rastro. Tengo algo con lo que dispararle agua de la purga. Me dice que vaya hacia atrás, pero... ¿Está aquí abajo? años gobernando. Debe formar patstick con lo que... no solo lo encuentro, pero la idea es que... no sólo lo encuentro. ados de ser los volgadores A ver si no puedo entrar por ahí, tío. No, aquí no puedo venir ahora mismo, me falla algo. Ya, ya lo veré, es que no me da el oxígeno. Si sigo bajando no subo otra vez. ¿Cómo se ve esto, tío? Respira y responde, respintiendo. Madre mía. A ver, algo se me ha escapado atrás. Tengo que ira a la plaza roja. No me da ningún tira. No, por favor. Es que no entiendo, me envía solo aquí. Pero aquí no hay nada. Pero solo es aquí. Arriba. Tú que te la puedo ya no lo había pensado. ¿Tú crees? Claro, por eso no lo veo. Claro, que hay una subida. ¿No? Sí, efectivamente. Oh, no lo había visto. Vale, ¿cómo sigo subiendo? Porque no veo ningún punto en el que pueda subir. A partir de aquí. Vamos a seguir el rastro de la bola. Al final. ¿Qué tal va el juego? Va muy bien, tío. Lo malo es que no me dice que siga el rastro de la bola. Ah, sí que me dice que siga el rastro de la bola. Siguiendo a Silence como una imbecil. Tras engañarme manipulando su lanza para robar a Hades. Una IA demente que quiere destruirlo todo. No podía dejar que hiciera lo correcto y la destruyera. Y ahora tendré que seguir aguantando sus estupideces. No me hace la pena. Pero he metido un meco que ha flipado. ¿Qué toques? Zona de escubierta, rota bloqueada. Silence está convencido de haber encontrado una propia de seguridad de Gaia. Pero, ¿cómo? Otra zona que no puedo abrir. Cada lugar, cada pista. Solo he encontrado callejones sin salida. Copias borradas. ¡Eh, hola! ¿Qué hace una noratana al oeste? Arco de caza gélido. Puede ser interesante, ¿no? Pero no tengo el circulador del chatarrero, mierda. Este me gusta. Eleccionante. Sentiré la nola. Mira, defensa. contra físico y distancia, tío. Esto es interesante. Comprar y equipar. Esto no se ve todos los días. ¡Mierda! ¡Youtube no me deja ver 3080! ¡Pues mira que estoy emitiendo incluso a 4K! ¡Que diga! ¿Que se te para o alguna cosa? De ahí no puedo hacer nada. Ojalá te funcionara bien. ¿Qué tal MTN? Tarda mucho en darte la habilidad Zaki para poder abrir estas cosas. Que al final lo único que me apetece es hacer secundarias y este tipo de cosas que sé que las puedo completar. El rastro se adentra en esa lancha. Mira, puedo mejorar. El lanzapollas este. Que yo creo que para los enemigos que salgan... Mira, fuego y... Buah, me falta un montón. Picos rapaz, hasta el gorro gornillo. O el nivel 3 sí que lo tendría, pero el 2 no. Bueno, un poquito, ¿no? Tiene el atuendo, el que llevo este. Subo más todavía. Es que me da un montón de resistencias, tío. Cola cortante de Gary Raptor. Luego el tercero lo tendría y el cuarto no. Que putada. Pues esta armadura está bastante guay. Porque esta armadura con 2 de 3 pues tenía muy pocas resistencias. No, lo tengo puesto a 2K yo, ¿eh? No, no, no he retrámito a 4K porque casi siempre falla. A ver, ¿dónde acaba? Silence debió usar esa máquina para transportar su... Y luego YouTube peta los vídeos, tío. Y no los puede recuperar... Y eso, la mierda. Por eso retrámito a 2K. Parece una instalación de Faro o de Cirodon. Vamos a ver si sigues ahí dentro. Paranoia. Ya termina de cerrar. Perdonad, ¿eh? Tendrían homenajeado. Silence te preguntó dónde hay una copia de Gaia. Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Claro. Habría sido muy fácil. ¿Qué te obligó a hacer Silence, Hades? Parece que te han vaciado. Silence me interrogó. Te rogó, sí. ¿Y qué fue lo que le contaste? Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. ¿No recuerdas nada? Te recuerdo a ti. ¿Qué parte? ¿Cuando te vencí en la aguja? Las ya no comen, ¿no? ¿Sabes a dónde fue Silence? No. Se fue hace 12,8 días. Quizá él. Error de datos. Estructuras de predicción de comportamiento desintegradas. Entonces no sabes nada que yo no sepa. Qué bien. Bueno, casi 13 días se fue. Algo es algo, ¿no? ¿Sabes por qué Silence te arrastró hasta estas ruinas? Silence quería que me encontraras aquí. Es obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué era este lugar? El lugar donde... Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Mi lecho de muerte. Lo llamo... Mi... Tumba. Ve, 12,8 días porque lo calcula como una máquina, ¿no? Supongo que lo descubriré cuando entre. Al menos no te dice la hora en catalán. Cuando la señal misteriosa te transformó, hizo conscientes las otras funciones subordinadas de Gaia. Escapaste cuando Gaia se autodestruyó igual que los demás. ¿A dónde fueron? Cada función migró a coordenadas basadas en... Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Unas IAS trastornadas. Desperdigadas por ahí y haciendo a saber que... Hefesto mata a millares cada año con las máquinas de combate que fabrica. Y tú casi destruyes el mundo. ¿Hay siete funciones más por ahí causando problemas? Vaya desastre. No estás contenta. Bien. ¿Te han dicho alguna vez que tienes una gran personalidad, Hades? Sarcasmo detectado. Sí, eso creía. ¿Silence te interrogó sobre la señal misteriosa? La señal que te despertó y te dio la conciencia. ¿Quién la envió? La señal fue transmitida por los amos. ¿Y esos quiénes son? Los amos me despertaron para destruir la vida terrestre. ¿Quién quería hacer eso? Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Basta. Hay que acabar con esto. ¿Cree, Aloy, que todavía puede restaurar a Gaia? ¿Salvar la vida en la Tierra? Sí, Aloy lo cree. Entonces estás equivocada. La extinción es inevitable. ¿Qué sabrás tú, Hades? Intentaste destruir dos veces la vida en la Tierra y fracasaste. La única extinción que provocaste fue la tuya. Ahora no habrá ninguna lanza manipulada que te salve. Estás equivocada. Tres veces Hades ha extinguido la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí. Gatos intactos. Ni os quedas no viables abortadas. En los años 2-1-5-4, 2-1-6-1 y 2-1-6-8. ¿Y qué de eso hace siglos? Para eso te diseñaron. La biosfera actual es versión 5. No habrá una versión 6. Ni falta que hará. Pienso salvar esta. Tú me estás terminando. ¡Ajá! Control maestro armado. Para activar no comunique nombre y rango. Elisabeth Sobeck, Alpha Prime. Control maestro activado. Pulando protocolo de extinción. Sería por fin limpiado. De momento mucho, Jona. De momento mucho. Pero mucho. Está muy de puta madre el juego. Y las partes cinemáticas son mucho mejores que nunca. La forma de narrar la trama está muy por encima de lo que era el 1. Muy por encima. Puede que de momento no despunte. Pero porque llevamos poquito. Pero la forma de narrarla está mucho mejor. Veo que te has ocupado de Hades. Sí. ¿Esta vez podría quedarse muerto? Así es. Puedes confiar. ¿Confiar? Sí. Confiar. En vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y de que extraje el valioso conocimiento de Hades, puedes confiar en que esta vez dejaría que lo destruyeras. ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Es que temes que te apuñale? Hay una razón por la que... Y ya veo que usando el mismo software espía, te llamé muchas veces. ¿Por qué no contestaste? Es que quieres que te apuñale. Que te rajo el chaval. Te querías espiarme todo este tiempo. Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Horas de investigaciones tan exigentes y laboriosas como fundamentales para el destino del planeta. Sí, claro. Solo intentas salvar el mundo. Eso es. La diferencia está en que, al contrario que tú, yo he obtenido resultados. ¿Encontraste una copia de Gaia o no? ¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Dónde? Voila. ¿Por qué crees que te he hecho venir? Tras esa escotilla genética, yace en las ruinas de una instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que supuso cientos de pruebas que usaban una copia de Gaia. ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerla. Pero así. ¿Qué? ¿Lista para conseguir lo que has buscado los últimos seis meses? ¿O piensas seguir con la boca abierta? Solo para confirmar. Hades dijo que había una copia de Gaia ahí. Sí. O al menos la había. Hace mil años. Copias que no fueron purgadas cuando Ted Faro borró las de Apolo. Correcto. Según Hades, esta instalación era inaccesible mediante una señal remota. Mi Ted Faro tocó los datos de aquí. Copias. Datos de Gaia y sus funciones subordinadas. Lo necesario para reiniciar el sistema. Controlar la terraformación y salvar la vida en la Tierra. Está... ¿Ahí? Eso dijo Hades. ¿A qué estás esperando? Buena trampa. Dijiste que estuviste ocupado. Muy, muy ocupado. Pero no tanto como para no enseñar a los rebeldes Tenac a controlar las máquinas y a montarlas. Aloy, solo debería preocuparte conseguir una copia de seguridad de Gaia. Quizás si te centraras un poco podrías lograr resultados. Eso no es una negación, Silence. Que Silence es un puto cabrón. Es un puto cabrón, eh. ¿Hades reveló el origen de la señal misteriosa? ¿La que lo despertó y quiso destruir la vida? Sí, lo hizo. ¿Me lo cuentas? A su debido tiempo. Paso a paso, Aloy. Que yo sepa, aún tienes que reiniciar una IA superinteligente llamada Gaia. Sí. ¿La misma Gaia que se autodestruyó hace 20 años por culpa de la señal? Dejó de transmitirse hace años. Ya no es una amenaza. ¿Y si se repite? No lo hará. Y aunque lo hiciera, bueno... Los detalles son complicados pero la señal necesitaba a Hades para funcionar. Si borras a Hades de cualquier copia que reinicies Gaia estará a salvo. Vea por una copia de seguridad. No pierdas tiempo. Bueno, pues vamos a Andrés. Muy bien. Buscaré una copia en la instalación. No me acaba de cuadrar, ¿no? Para que quede claro, Silence, como sea otro de tus truquitos. Es una escotilla con identificación genética. Nadie más puede abrirla en este mundo. ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Vuelve a jugármela, Silence, y la próxima conversación será cara a cara. Aunque no dirás gran cosa, porque tendrás mi lanza clavada en la garganta. Aloy, gracias a mí, todo lo que deseabas, todo lo que buscabas si fuiste incapaz de conseguir durante seis meses, ya está a tu alcance. Ah, ya sé que no aprendiste modales, porque eres una pala de Nora. Solo piensan pinchadas a la gente. Si no hay una situación como esta, deberías decir gracias y yo te diría de nada. Y vacilones el pavo. ¿Qué tal, Sheila? ¿Ese Vic? ¿Julius? Vale. Espera identificación. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sober. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. ¿Estás de broma? Creo que estamos de suerte. ¿De suerte? La puerta está estropeada. Está claro. Pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia. ¿Ves aquellos cristales? Los Oseram los llaman Fulgorita. Se pueden prender. A ver, me lo dicen ahora. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poco más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para fabricarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de higui y hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarla en el lago cercano. Lo de las piezas es más difícil. Necesitarás una bobina de chispas del interior de una célula de energía de un zancador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina o se romperá. Vale. Bueno, ya tengo algo de higui y hierba de las profundidades. Ahora por las piezas. Vale, y que... y como una rompo. ¿Qué es lo que... ¿Qué le tengo que romper exactamente? Esas máquinas tendrán las piezas para el encendedor. Escanearé una de ellas. Con el foco sabré dónde está la pieza. La célula de energía. La marcaré en la pantalla de mi foco. Esas patas están pensadas para saltar y para patear, sin duda. El cibre se lo ha quitado. ¿Qué? No tengo la célula de energía. ¿Cómo que la roce? Me dispararé antes de que caiga la máquina. ¿Pero si lo he hecho? Me servirá. Debo extraerla antes de que la máquina caiga. Ah, vale. Le he quitado otra. No, 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 no. Ahí va la pieza. Debo cogerla. Vale, tengo las piezas del encendedor. Solo necesito fabricar esa cosa. Hay un banco de trabajo cerca de la entrada a la instalación. ¿De cuándo trasteabas con Hades? Trastear. Extraer datos de valor incalculable, dirás. ¿Tal Carly, tío? Mejor este equipo especial. Y ahí va. Tengo un encendedor. Tengo un encendedor. Ya está. Con esto ya podré volar por los aires, esa fulgoridad. En efecto. Esa combinación no falla. Sin ir más lejos, así... Fue como separe el orbe procesador del Horus. Genial. No. No, no, no. No, no... No. Es el horizonte. Sí, 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 sí. Pero aún me faltan dos herramientas más, eh Ah no, una Me falta una herramienta más Céntrate en lo que nos ocupa, Aloy Carta de cierre genético, seguro que ahí almacenaron las copias de Gaia Debo ver cómo llego allí No hay grandes cosas Uy ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¡No! ¡Lo oí que salto más que lo has hecho, por favor! Me gusta como la luz penetra por debajo del agua, ¿eh, también? ¡Carlos! Por ahora el juego, lo único que me falla es la música. ¡Ey! ¡Qué malo que sois, macho! ¡Por favor! Lo único que me falla es la música, que es totalmente olvidable. Ahí yo si fuera guerrilla contrataría... Contrataría gente nueva. Sangre fresca. ¡Ah! Vale, no tengo que saltar yo. Aquí sí. Vaya, esto me suena. Yo abriéndome paso por ruinas antiguas y tú espiándome a través de mi foco. Pero vas a hacer gilipollas. No te pongas nostálgica y céntrate en hallar la copia. ¡Ah! 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 Mi Garcio podría ser útil aquí. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Por cierto, tío, soy tontísimo. La verdad. Ay, por favor. No, 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 no. ¿Cómo se hacía para coger impulso y saltar hacia arriba? Si me lo habían explicado al principio del juego, tío, pero ahora no me sale. Ah, qué rabia. O a lo mejor no se puede hacer en todos lados. Ah, me está diciendo que solo había esto. Que subí de aquí para nada. No, pero ¿ves? Está esa parte de arriba. Pero parece que me tengo que enganchar bien, yo creo. Sí. Nada, el ángel no tengo ni idea. Ahora voy a probar por el otro lado. Con el triángulo, ¿tú crees que era? Hostia, no me acuerdo. No, con el triángulo no me ha hecho nada esta vez. No, 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 no. Lo he dado yo a saltar esta vez, ¿eh? Pero hace el mismo botón de saltar si dejas el joystick pulsado. Hace el mismo botón que saltar. El mismito. Madre mía ¿Qué tal flashback? Se ha tirado Parece que es automático, en verdad, pero se ha tirado No, 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 no Me convendría bajar esa escalera Vale Atajo, amigo Está cerrada Pero al lado hay una especie de dispositivo Una célula Ha funcionado Bien, viajamos una patena ¿Qué hay encima? La puerta no se va a cerrar No hay electricidad ¿Cómo alzamos el pantalla, tío? No, 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 no Quites Es que me pone a reproducir datos de sonidos al triángulo Y el mismo triángulo es para quitarla Ay, por favor ¿Por qué esta combinación de motores? Ted, colega Ahora El heraldo del apocalipsis ¿Qué puedo hacer por ti? Tus modificaciones de la araña violinista Los repositorios independientes para Gaia y Hades Sus costes exceden el presupuesto La semana que viene emigraré las pruebas del protocolo Hades a la sede de Sirodon Para el carro Te lo voy a dejar bien masticadito para que lo entiendas El bebé Hades es más malo que un dolor Y debe quedarse en su cuna Como nos descuidemos Cortará todo el flujo de datos y de energía Por tanto, este antro que habéis montado nos viene de perlas Las señales no autorizadas lo tienen difícil para salir Por eso las ciberbombas en las que habéis trabajado no se han dado el piro Vale ¿Para qué servía esta sala? Parece que hay otra consola que necesita energía ¿Puedo pillarlo, no? Sí Por 50 euros te podríamos salir Después de estar el gancho Qué cabrón Qué cabrón Esto debería abrir la puerta Si restablezco la energía La consola está apagada Primero estaré este Ah, coño, es la zona de antes A la redonda antes de llegar O sea, antes, no justo en el momento de llegar Vale, 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 vale Muchas gracias aquí, tío Que la había probado con la X La había probado con la redonda Pero justo al llegar No antes de llegar Y seguramente ese es fuera el fallo Gracias a todos Que hemos llegado a esos 400 likes, tíos Grandes ¿Qué tenemos aquí? Mondadientes antiguos Qué guay Justo lo que estaba buscando Mondadientes Menos mal que hemos llegado hasta Hasta base Hostias Elisabeth Y Travis Deid La leche En serio, Liz Cuando veas lo que he hecho Vas a adorarme Has sido imaginarme A los muy listillos de Far Zenith Abriendo la galla de pega Que creamos Y pensar Que había que dejarles Un recadito No estamos para bromas Traves Lo sé, lo sé Solo he programado Un par de avatares Uno de ti Y otro de mí Para entregar Nuestro mensaje De muerte Y destrucción ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile Luego tú y yo A celebrarlo Vengo con todo el tema Esto es cuando le hizo la peineta A todos En cuanto acabemos Volveré con Bryce Que es el vídeo En el que salía ayer Cuando intentaba iniciar Gaia La copia Y era mentira ¿Cómo es que alguien como tú Una eminencia Tirando a Santa Puede amar tanto A este planeta Pero no a su gente O sea ¿Sabes lo que es Tener amigos? Compilación completada Archivo Promesa Vacía Listo para su transmisión ¿Lo envías? Por favor Venga Bomba Fuera Y aproveche Farcenutrios Tú sigues siendo El mejor en lo tuyo Siempre has sido Mi ídolo Liz Lo juro por Mi difunta madre Que encima Era religiosa Travis se equivocaba Elizabeth quería garantizar Que la vida tuviera futuro Se preocupaba Por todos No sé yo La gente Extraordinaria Lleva una vida Solitaria Aloy Tú y yo Podemos dar fe De ello En directo está Claro que está En directo O puede que sea Una máquina Que quizá yo pueda Abrir Entre nada Subiré más Para llegar a él Para grabar Videos En base a la Psicohistoria Y saber Que responder En cada momento Sin Realmente Estar sucediendo Pero yo Ya lo sé Gracias al Psicoanálisis ¿Cómo te quedas? Loquísimo Fiego Estás Loquísimo Pero así es la vida Amigo Así es la vida Me temo que no puedo Tirar de ahí Ahí Ha sido el mundo cruel No puedo creer ¿De verdad? ¿Puede ser tan tonto? Parece que sí Parece que se puede No está del todo seguro Pero se puede Terrimoz ¿No? Claro Antes en verdad No No Era comida En verdad En verdad No No Bueno, supongo que yo llego hasta ahí. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, ¿no? No sé qué hacer. Pues porque aquí no me deja pasar. ¿Qué me sirve subir aquí arriba? Estoy perdiendo algo y no sé qué es. Es que me dice que el gancho no llega, tío. No creo que me crees que pueda engañarse desde aquí. Tendré que saltar. Lo cuentan mentiras. Se han dado cuenta, ¿no? Que antes lo he intentado hacer y no me dejaba. No puedo saltar tanto. Pero si planeo... No puedo planear es la polla. No alcanzaré la puerta desde aquí. No puedo. No puedo. No puedo. Y protesto. No puedo. Lo que creo es. Lo que voy a hacer es? Provecho. ¿Para qué es la consola de al lado? La mochila está llena... Hay unos... Hay unos... Hay unos... Hay unos... ...máquinas en forma de tostadoras y microondas. Aquí producían software malicioso antes de que Cirodon tomara el mando. ¡Joder, tío! ¿Estamos muy altos? ¿Fuera del campo insonorizador? 150 decibelios. Al menos no nos oye nadie. ¿Qué me cuentas, Trav? Nos conocemos hace mucho... ...y nunca había estimado a nadie. ¿Por qué nos la pegas con Farzenit? Justo iba a contártelo. Si les daba una copia de Gaia, me hacían un hueco en la Odyssey. Pero les dije que reservaran dos asientos porque mi colega, Trav, venía... ¡Dioses, Hank! Parece que el campo insonorizador se ha ido. ¿Estás bien? Se lo ha cargado ahí dentro. No. Yo estoy bien. ¿No ves que tengo un campo personal? Vale. Ya sé que ahora tus oídos no están muy allá. ¿Pero ves esa pantalla que transcribe todo lo que digo? Bien. Mientras subo la musiquita a 170 decibelios... ¿Qué tal si me escribes el código de transmisión? Así fue como descubrieron que les estaban pasando una copia. ¡Así me gusta! ¿Está entero? Guay. Gracias, Hank. Hemos acabado. ¿Seguridad? ¿Ya podéis recoger a Hank Shao? No. Sigue respirando. Aunque yo que vosotros traería la espátula. ¡Pues un poco de agua! ¡Pues un poco de agua! ¿Puedo usar mi foco aquí? ¿Que se puede conectar a la puerta? ¿Ahora no hay que abrirla? Vale. 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 Esto no tiene el código de transmisión. No, no, no se cortan, pero claro, el futuro de la humanidad estaba en juego. Al final es lo de siempre, gente intentando aprovecharse para que pueda condenar a la humanidad en el proceso, todo en su beneficio, y no en el de los demás. Esto ya pasa en la vida real, somos como todos los super ricos que aprovechan las crisis para ser más ricos. Aprovechan la crisis en un país, para comprar todo lo comprable, y luego cuando el país esté mejor, sacar dinero de ellos. O aunque no esté mejor, expoliarlo todo lo posible, hasta que no quede nada. Elisabeth, bueno, espérate que se puede reproducir. No hay trato, Tilda. Siradon tiene sus cámaras ectogénicas. Farcenit... Te lo he quitado sin querer. No hay trato, Tilda. Siradon tiene sus cámaras ectogénicas. Farcenit necesita la base de datos de Apolo. Este incidente no tiene porqué... Habéis intentado robar Gaia. Yo no he tenido nada que ver. Y ya has castigado a los culpables. Tu bomba lógica les ha obligado a recomponer sistemas cruciales. ¿Esperas que me crea que no sabías nada de esto? Por favor, Liz, las opciones de la humanidad son pocas. Puede que no apoyes nuestro plan. Pero, ¿y si fuéramos los únicos supervivientes? ¿No querrías que tuviésemos a Apolo para recordar nuestra historia, nuestros errores? Te los suplico. Bien. Os mandaré una copia de Apolo. Gracias. Ya hablaremos antes de... Adiós, Tilda. Se acabó. Al pasar página. Por eso al final tiene una copia igualmente. Parecía triste. Era algo... Ahí está la puerta. Me voy a acercar. Parecía triste porque en vez de pedírselo, habían intentado robarle. O sea, es normal. En plan de la humanidad se va a ir a la mierda y en vez de intentar colaborar juntos, me intentáis robar. En vez de pedir las cosas, ¿eh? Pues claro que está triste. Es que no me puede caer. No se me ha ido a la mierda. Vale. No me hagas nada. No me hagas nada. No. No, no, no. Pero no tengo ni idea. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. El mundo se está corrompiendo porque Alex se ha salido con la suya al final, por mucho que lo hayamos derrotado. Y hay que buscar una forma de poder controlar la terraformación antes de que sea demasiado tarde y se termine el mundo. Ya lo estamos viendo, se está empezando a corromper todo. Por eso están las plantas rojas, que están por todos lados. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Por qué no me ha dejado? ¿De dónde subo? Desde aquí, ¿no? Ahí abajo con las escaleras antes. No recuerdo dónde. No las veo. Oh si, esas escaleras de aquí no las habías bajado. Las de aquí, ¿no? Si es. y las escaleras que había bajado si que había bajado escaleras las había bajado me jodas ah vale aquí es la última vez que las he bajado aquí en el medio bueno no he perdido tanto pero no sé por qué no he bajado las otras si tengo el palo de explanador si lo he usado planeando debería poder llegar bajando vale he bajado estas escaleras las últimas y los de más adelante no las he hecho porque no las he visto que son estas en ese caso me vuelvo a caer claro estas no las había bajado ok ya decía yo yo no puede ser he bajado escaleras me estaba vacilando el juego no 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 Uy, que casi fallo. Ahora si. Ah, espérate que no era por aquí. Ay, pero ¿por qué no otra vez? Estos simplemente eran recursos. Tenía que ser de cámara, puta. Y ya no tiene nada. Pero por ahí no se perdió nada. Por ahí alguien se다면... Ahora, pero que se ve. Al cuantos están muy fuertes, pero cuando no están tan cansados... Los dinosaurios están muy fuertes. Si eres un hombre loco, no hay que ir a mi. no hay que seguir conmigo. Son muy fuertes. Las cosas son muy fuertes. Ya no la han hecho. ¿Te parece lo mejor gráficamente que hay en consola? Hombre, a mí ya cualquier persona. Ya lo dije, con que tengas ojos... Sabes que esto es lo mejor gráficamente que hay en la actualidad. Básicamente porque no ha salido nada. Es que no hay juegos que ya han salido. Básicamente. Hasta ahora lo único que había era el... Ratchet, Demon's Souls... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Espera! 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 ¡No! ¡No! ¿Que es? Ok, debe ser. Estas enganchas! Pero estoy complicando la vida! Pero, que le ha pasado? ¿Por que no se ha enganchado? Esta falla un poco ¿eh? Esto necesita un poco mas de pulido... ¿Han puesto las manos como para engancharse, pero no se han enganchado? Es que ya me he caído varias veces en este punto. Bueno, es que ahí no puede engancharse. Ha hecho el amago de engancharse, pero no se ha enganchado porque no había nada. Ah, amigo mío. ¿Pero por qué has saltado por ahí entonces? Déjate caer, que luego no... Ay, que despegue por ahí entonces. No, déjate caer. Calma, déjate caer. Ah, ¿qué te parece que no veas? No se puede enganchar, que he dañado. No tengo nada. El laberinto es negado. Ese es de la dificilidad. Me ha quedado, no la de ella? Eléctrico confirmado. Entrado de autoridad. Saludos de Tegasove. Por favor. Continúa con los planos esto. Es una locura. Te puede gustar más, te puede gustar menos del juego, porque al fin y al cabo es un estilo de aventura que no creo que guste a todos. Aquí sí que tiene muchos fans de esta clase de juegos. Parece que no hay energía, salvo en esa consola. Sí, tiene pinta de voz. Pero... Espero que no haya estropeado lo que necesito. Pero graficamente. ¿Cómo la copiar? Empieza a buscar. El gil genético confirmado. Saludos, doctora Sobek. ¿Desea activar la araña violinista? Este año es algún juego que supere este juego, por supuesto. Activando. Muy bien, vamos allá. No ha sonado. La araña violinista. Esto me suena tan mal. Me suena tan mal. Que flipas. Ten cuidado. Por lo menos hay energía. ¿Violinista? ¿Estáis Dark Souls? Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Sí. Vamos. ¡Terrajo! Soy Aloy, la poligonera. Muy bien. Son dos depósitos. Uno con las copias de Hades y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. Pues desatáscalo. A lo mejor si disparo el enganche del brazo. No es muy estable. Más vale que no lo hayas dañado. Ahora que ha bajado, podría acceder a ese disco. Ah, que tengo que examinarlo. No, 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 no. Tengo uno. De hecho, dos. Empezaba a inquietarme. Huella débil. 98% libre. No puede ser. Gaia era una superinteligencia enorme. ¿Esperarías que es? El que erró sube la pepino, eh. No creo raíz. Sin funciones subordinadas. ¿La copia no está completa? No. Como una semilla de la que germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz heurística. ¿Entonces es inútil? Eso me temo. Sin esas subfunciones... Has hecho lo que has podido. ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande a una sola persona. Incluso a ti. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada. Pero hay subfunciones por ahí. Las originales... que desperdigó el viento cuando Gaia se inmoló. A saber dónde estarán. No las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como a Hades. Tú no sabes si... Sí que la tengo. Y buena. Sí funciona. Valió la pena. Has encontrado a Minerva. Pero no se conectará. Está cerca. Al oeste de Canto Llano. En las montañas. Puedo llegar. Esperaba hallar todas las subfunciones. Pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la conciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. Muy lesta. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola? Sí, bueno. Sobre eso... Alerta. Intrusos. Alerta. Aloy. Escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú. El renacer de Gaia. A eso vienen. Amigos tuyos. No. No me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres o lo que eres. Un clon de Elizabeth Sobek. La llave genética con lo que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy, ríndete a lo inevitable. Ríndete a lo inevitable. ¡Hijo de puta, tío! ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? Salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Yo solo intento ayudarte. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la grandísima puta! Ve haciéndote a la idea. Sí. Un foco nuevo sin programas, espía. Venga, piensa. Piensa. Por poderosos que sean, solo yo puedo abrir la escotilla. No sé cuándo tardó en instalarse, la verdad. Una corriente en agua. No es mucho, pero habrá una salida. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Soria. Por favor, entre. ¿Cómo ha podido entrar? ¿Qué cojones? Esto promete. ¿Beta? ¿Qué cojones? ¿Es un clon 1-1? ¿No? Bueno, ahí, ahí, Luffy. Ahí, ahí, sin más. ¿Lo tenemos? Fantástico. ¿El pulso provenía de aquí? ¿Alguien ha? ¿Ocurre algo? ¡Mierda! ¡Espectros! ¡Veta! ¡Veta! Hostia, acá el Xavier. ¿Alguien sabe qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Sobeck? Y si Gaia creó uno, cuando se autodestruyó, un último recurso para repararse. Eso no suena bien. Ni me gusta, ni lo necesito. Pero la Efi... No, una ya es bastante. ¡Eric! ¿Sí? ¿Te importaría hacer una criba? ¡Uf! Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces se ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. Pero los trajes que llevan es como muy de Death Stranding, ¿no? He partido nuestros cuellos virtuales. Pero ese estremecimiento. Cuando la vida se apaga en sus ojos. ¡Ah! ¡Uf! No hay Yolo que lo iguale. Sigue parloteando. El doblador es de calidad, ¿eh? ¿De verdad crees que esa antigüaya que tienes puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? ¡Ajá! ¿Crees que hay una madre paga? ¡No le hago nada! Tengo que marcharme de aquí. Quizá pueda, si logro derribar el procesador. Está muy cerca. No voy a poder. Hora de morir. ¿Se supone que eso es un arma? ¡No me haces falta! ¡Ya está! Ahora puedo romper los enganches que sujetan esa cosa. ¡Uno! ¡Eso no te servirá de nada! ¿Hasta cuándo podrás seguir? Te partiré en dos, quizás. ¡Otro que cae! ¿Qué estás tramando? ¿Qué es tu ayuda? ¡Ya está! ¡Dispárame a mí! ¡No a ese trasto! ¡Vale! ¡No hagas el idiota! ¡Debiste huir, ratoncilla! ¡Ay! ¡Destrozar eso te va a servir de poco! ¡Vamos! Ven a por mí. ¡Cortaré el eje principal! El eje está sujeto por enganches. ¡Debo cortarlos todos! ¡Quedan otros dos enganches en el eje! ¡Sólo queda uno! ¡Ahí! ¡No! ¡Uf! ¡Si esa cosa se cae, vas a acabar matándote! ¡Mejor que dejarte toda la diversión! ¡Joder! ¡Joder! A ver, la verdad es que lo de que Aloy vaya diciendo todo lo próximo que va a hacer es extraño. Voy a levantar un pie y ahora al otro. Procedo a caminar. ¿Matar a la que querías matar? ¿Qué es lo que te creías? La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Ya. ¿Y desde cuándo no consigues lo que quieres? Espectros, busca. Buscaré un modo de salir. Ayúna. 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 Hay una corriente. Hay una corriente. ¿Me llevará a la salida? Ah, yo creo que sí. Espectros. Y no. No. Espectros. No. Nada de la contracorriente. No. Todas las envidias aisonú de agua para lasîmaciones y todo dentro del agua son mala técnica... ¿Por qué esperamos...? Jaja... ¿Y cómo salgo de aquí? ¡Ay! ¡Joder! Esos espectros no se rinden. ¡Nada rápido! ¡No! 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 No, 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 no. Estás lidiando, niña. En el puesto de la tribu Uttaru, por donde te caíste. ¿Cuánto hace? Dos días. No hay tiempo. He encontrado algo. En las montañas, al oeste, te canto llano. Sí. Murmurabas eso por el camino. No sé qué encontraste, pero tú no estás en condiciones... Me arrastraré. Sí, pero bueno. Bueno, como así. Vale, pero antes de hacerlo, debes hablar con alguien. Con la Uttaru-Zo. Dijo que había problemas en esas montañas. Una cueva de la que salen máquinas. No puede ser coincidencia. ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva. Está en territorio Uttaru. En su territorio. Puede ayudarnos. Ya verás. Vamos a ver a la fantástica, ¿no? Las llamas ya no crecen. La nieve las quebró. Pero brota la semilla. Hostia, qué mal canta. Hostia, esto es un meme, ¿no? Ya. El pení deseo que esto sea un meme. ¿Qué cojones es esto? Te voy a estar en casa. ¿Qué cojones acabo de escuchar, tío? Eres tú, ¿verdad? Barl me dijo que hablará contigo. De las máquinas. En las montañas, al oeste, te canto llano. Soy una cantamuerte. No, desde luego que eres una cantamuerte. La gente se muere al oírte cantar. ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene nombres, eh. Llama a Red. Es de los dioses Agrestes. Y se muere. Además de morirse. Está sufriendo. Su salud es algo que no te incumbe. Al pelo de Aloy le pasa lo mismo que al brujero. Que tiene vida propia. Es tan realista que cobra vida. Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable. Pero ayudará. Lanza. A meter la lanza por el culo. Por eso parecerá desagradable, pero... Ayúdala. Aún tenemos que hablar. Claro. Vamos. Las montañas, al oeste de Canto Llano. ¿Hay problemas allí? Los utaro tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa. Otro dios Agrestes. Entró hace unas semanas y... Aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales. Que quieren arrollarnos. No había pasado antes. No será tu primera cueva sagrada. ¿Dices que la tribu tiene problemas con sus campos y asentamientos? Sí. Antaño nuestros dioses Agrestes recolectaban abundantes cosechas. Pero ahora solo recogen ponzoña. Se avecina una guerra entre Tenak y sus rebeldes merodean en las fronteras. Las máquinas son cada vez más agresivas. Nos acorralan, obligándonos a abandonar las aldeas distantes. Ahora salen de nuestra cueva sagrada. Muchos temen que tengamos los días contados. Las cosas no van mejor en otros sitios. No perderemos la esperanza. Te canto tan mal que mato a los que me rodean. Siempre ha de morir. Mi labor es facilitar el tránsito. Facilitar o torturar en el tránsito. Consuelo y canto sobre la renovación que siembra la muerte. Bueno, a lo mejor acelera el proceso, ¿no? Jamás pensé que cantaría a un dios Agrestes. Canta tan mal que acelera el proceso de la muerte. No sé si Reme o yo. Tú la dejaste más calmada que yo. No es culpa tuya, Zo. Sin la segunda visión, nada más pudiste hacer. ¿La segunda visión? ¿La segunda visión? ¿Debo entrar en esa cueva? ¿De qué? Nadie puede entrar. Es hora de hacer una excepción. Pertenece a los dioses Agrestes. Mira, Zo. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses Agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. Algo parecido. Podría volver a Canto Llano. Reunir al coro. Contarles cómo aplacaste a Rey. Y pedirles permiso para entrar en la cueva. No reúnas al coro, tranquilo. No me lo digas. Necesito reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate. Y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. 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 Qué incómodo es el suelo. Ella puede curarse sola. Podrías... ...venir conmigo a Canto Llano. Unir voz a la mía para convencer al coro. Ayudaría a su causa. Me gustaría. Pero es que ella... ...podría huir. ¿En serio? Muy bien. Adiós. Zo, espera. No... ...es que no quiera ir contigo. Es que yo... ...es que no quiera ir contigo. ¿Es eso lo que intentabas decirme? Um... ...sí. Supongo. Espero que volvamos a hablar pronto. Sí. ¿Y yo? Tienes que descansar. Val. Ve con ella. Me recuperaré sola. ¿Quieres librarte de mí para...? Ah... ...no. Ahora no. Te veré en Canto Llano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Vale. Se le ha cambiado la cara y dice... ¡Esta noche, por fin! ¡Espera! ¡Zo, espera! ¡Que he cambiado de opinión! Espera, Zo, que mando permiso. ¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes son? Bueno, estoy curada. Como nueva. Vale. Ahora tengo que ir. Literalmente a Canto Llano. Es que no veo que haya misiones nuevas, tío. O sea, al principio mando un montón de misiones... ...y ahora en esta zona grande no hay una mierda, tío. Esto sí que puede ir a lo de las coordenadas del eclipse, supongo. La sombra del oeste. Sí, nivel 10. Esto sí que puedo. O sea, la principal es 15 y soy 14, pero es que no hay. Bueno, aquí pone que esto es level 8, tío, pero no sé. Bueno, ahora esto puedo hacerlo, que me da 5.000 de experiencia. Eso sí que es cierto. El caldero cuando suba un poquito más, yo creo. Si no, mal. Mal, 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 mal. Faltan un montón de máquinas, se me cago en la puta. Me da toque ver que hay cosas que no... Primero la cazadora. Bueno, no he subido las habilidades. A ver. Los críticos, tío, los críticos. Vamos a los críticos. Me cago en la puta. Pego mucho, pero me faltan críticos. Haz una técnica más, R1, 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 R2, que todo va bien. Los críticos quitan un 25% más, perfecto. La lanza se energiza antes, perfecto. Ah, mira, pues hay que ir a una misión ahora aquí. Y decía yo, no puede ser que no me den nada, tío. ¿Qué quieres? ¿Has surgido algún problema? Mi problema son los forasteros. Eres la segunda en lo que va de día. Cuanto antes os marchéis, antes sanará esta tierra. Y así las malas semillas no germinarán. Y yo creía que al aliviar el dolor de vuestro dios Agreste, los lugareños serían más amables. Remorirá sí o sí, al igual que todos. Mientras tanto, los forasteros nos arrebatarán lo poco que nos queda. Como la cazadora Karya que vi antes. Otaviada como un pájaro. Arrastraba a una chica Utaru como a una esclava. La llamaba su tordo. Nunca lo había oído. Será alguna maldición, Karya. Espera, una cazadora Karya. Con un tordo Utaru. ¿Qué? ¿Es que hablo con las piedras? Sí, las he visto hoy en dirección suroeste. Ya son ganas de morir. No se puede cosechar la picafruta. Hay muchas máquinas. Sea quien sea la Utaru, me da pena. Que sus semillas broten en suelo fértil. Sin tú saberlo, me has ayudado a encontrar a una vieja amiga. Ay, mago yo solo. Gracias. Ni me des las gracias. No las quiero. A lo mejor debería. Ay, por favor. Me ahogo. Ay. Saludos. Saludos. Ay, me ha dado el agua. De cazadora a cazadora. ¿Qué tal, R2? Vuela cortante de Gary Raptor. Ah, ok. A ver, eso yo sabía que fuera aquí ahora. Que ahora puedo abrirlo. Esto es bastante experiencia. Bastante, bastante. No te tiro a ningún otro lado. 5.000. 2 puntos extra. Esto va guay. No está en nuestras manos. Aún no estamos acabados. Cuídate. Tengo que reunirme con Barley y Zoe. Así que venimos de aquí. No importa el bordón me directo. No te mueras. Steven se muere ahogándose él solo. Ay, Dios mío. Por favor. Ruinas del mundo antiguo. ¿Qué habrá dentro? Bueno, a ver qué encontramos por aquí. Vamos allá. Una célula. Una célula. Pero parece que no tiene energía. Por aquí voy mal. Voy mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero si es la heroína del día! ¡Has llegado en el momento justo! ¿Sois excavadores? Llegamos tiempo trabajando en la tierra de nadie. Hay que ir a volver la luz al día cuando abrieran las puertas. Ya sabes cuándo acabará la embajada. Pero teniendo en cuenta que casi nos hacen pedazos, supongo que las cosas no han salido bien. Se podría decir que no. No es que la tierra de nadie fuera segura antes. Pero no esperaba tenerte preocuparme por los Tenak en territorio neutral. Y ahora cabalga máquinas. Si vais hacia Luz Valdía, ¿por qué parasteis aquí? Nos encontramos unas ruinas. Se nos ocurrió mirar por si había algo de valor. Pero está todo lleno de cristales rojos. No pudimos atravesarlos. Así que levantamos el campamento aquí. Mañana, primera hora, iremos a Luz Valdía. Debería enviar un mensaje a nuestra cuadrilla en Sima Escarpada para avisarlos. ¿Sima Escarpada? Una excavación al sur, junto a un gran lago. Con chatarra del viejo mundo. Ya la verás. Esa es mi señal. Toma. Gracias por ayudarnos. A lo mejor nos metemos en más líos y volvemos a verte. Esperemos que no. No entiendo, pero si esta gente ya la había salvado antes. No he entendido nada. La célula de energía la tengo aquí, pero esto tengo que romperlo. No sé cómo, pero tengo que romperlo. No sé cómo, pero tengo que romperlo. Ah, por aquí. Bueno, estaba picando a la máquina la de Nicanor. Antes, te lo hago antes. Pero piensa en lo feliz que serás con la figura, Solid, tío. Esa cosa del muro necesita corriente. Pero una célula sin energía no sirve de mucho. Esto aquí sale de la granel. Podría venirme bien. 2-2-0-4. 2-2-0-4. Aquí hay una especie de dispositivo. Lo dejaré en reserva. Creo que puedo insertar esta célula en el dispositivo. Bueno, me costará mucho subir allí. Buscaré algo que me ayude. Bueno, me costará mucho subir allí. Buscaré algo que me ayude. La puerta tiene una especie de cierre. Necesita energía. Bueno, a sacar esa caja de allí. No es mi problema que no esté bien diseñado. Mi problema no es, desde luego, ya te lo digo. Contraste a la gente. Todavía no te vas a querer ir creciendo. ¿Para qué? Lo he dicho, si no... No... No puedes ni ver el employed. No lo voy a sacar. No te vas a tener cuidado con la cabra. No te vas a tener cuidado con la cabeza. Y no te vas a hacer más. No, no, no. No te vas a tener ni idea. ¿Y tú? No te vas a tener nada. ¿Sí? No te vas a tener nada. ¡Suscríbete! 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 ¡No es la cinta! Ale... Tampoco, ¿verdad? No lo veo, pero no lo veo. Tranquila, Aloy. Una reliquia. ¿Cómo llego hasta ella? No lo veo. Parece que esta puerta está cerrada. Quizá haya otra entrada. Hay otra, pero no tengo la clave. O sea, no tengo el dispositivo que la abre. ¡Gracias! No, no tengo ni idea, tío. No veo el camino. No, no tengo ni idea, tío. No, no tengo ni idea. Lo digo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo que ser con el colegio. Tengo que ser con el colegio, tío. Es que no veo ninguna otra. Eso es Ha cargado la célula de energía Ah, vale, que había que cargarla El agua descargó la energía de la célula Tengo que cargarla Ah, amigo mío Vale, ya lo pillo Ah, vale No, 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 no Solo tú Puesworks 我也 Pero no tiene Tiene que usar una caja para ello. Ya, el cierre de la puerta de arriba ya debería tener corriente. El cierre de la puerta. El cierre de la puerta. Bien, ya tiene energía. El cierre de la puerta. Vamos allá. Vale, tengo la reliquia. Ya pensaré luego qué hacer con ella. Me gusta. Primero ese. Vale, entonces. Ah, coño. ¿Quién me envía cosas concretas? ¿Quién me pide de los carroñeros? Vaya zona de los embestidores. Corazón de alchapauces alfa. Los embestidores que mencionaba el contrato de Laren deberían estar cerca. Quizá debería revisar de nuevo el contrato. No vaya a pasar algo por alto. Ahí están los embestidores. Si consigo cargarme a unos cuantos, debería traer a los chatarreros que busco. Están alerta. Uno menos. Tengo que acabar con algunos más. Unos. 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 que puntuales vale uno menos estimadísimo una parte hecha y esto es lo mismo más que una cosa va de la mano de la otra a ver, tirare los acaparadores y si nos quitamos cosillas de encima que nos dan muchas habilidades nos volvemos super fuertes vale vale aún debo cazar a los chatarreros para Larent debería leerlo de nuevo por si acaso acaparadores 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 ir y Pues mierda para mi, ¿no? Creo que si guardo vuelven a aparecer, creo. Claro, tengo que dispararles a las antenas primero antes de hacer nada. Ok. No hay ningún trofeo. Se pueden sacar todos jugando en el modo historia. Que literalmente nada te hace daño y te lo cargas todo fácil. No, no han vuelto a salir. Pero me lo pongo en difícil para que si me pegan, pues tenga penalización. No, ¡es bueno! Seguiria ver. Tu no toques nada, Seymour. Me voy a viajar gratis al mismo sitio donde estoy. Está demasiado cerca del destino. Me alejo y vuelvo a entrar. Cabe la hostia. ndecelas reaparecen. Cabe, como ha dicho, tendré que liberarme sigilosamente para que no me den problemas. Pues los mato. ¿Los mato en sigilos? Pues no. Pues en sigilo no. ¡No! ¡Caca! ¡Saludo, Anderson! ¡Muy grande! Vale, vuelven a estar. Tengo que dispararles a las antenas. Ok. Como se ve el agua, tío. Acaparadores. Laren estaba en lo cierto. Necesito sus antenas. Si consigo extraerlas sin que me vean, me quitaré de líos. ¡Le quité la antena! No he estado rápido con las antenas. Han pedido refuerzos. ¡Venga, vamos! ¡Aaah! ¡Laren, compras! ¡Laro! ¡Laren! Una. Aquí tienes que queaturar por culpa sin que tu familia nos habille de builds. ¡Liberar! Pero bueno, he subido de nivel Ya está, ahora por las antenas Que se desprendieron Pero obviamente he cogido dos antenas Puedo cogerlo De mi alijo más tarde Aquí hay una antena Ah, necesito tres antenas Joder, macho Como se complica en la vida Recogeré las antenas que extraje ¿Y la otra antena? ¿Yo roto dos? Vale, aquí está Está flipando, ya no me dimes Parece que necesito más antenas Habrá que buscar otra manada de acaparadores Tendré a mano alguna más A ver, puedo mirar de entrar En el horno de aquí Y luego al salir ya estarán Muy bien Muy bien, la vallete ¿Esta es como una ayuda A brincar y disparar? Sí, pero no me gusta Pero sí, eh Ah, pero si aquí ya estuve Solo sonorna en sí mismo No, 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 no No les antes Quedamos por el ciento Puedes ¿No? Pues vamos por el teatro Ay, teóricamente, acá hay otra manada Más acaparadores Esta vez tengo que extraer sus antenas ¡Le di! ¡Le quité la antena! ¡Se acabó! Ahora tengo que buscar las antenas que extraje ¡Ya se me mata! Creo que aquí es mucho más fácil conseguir recursos que en otro tío O sea, dinero y tal Debería llevarle a Laren las antenas en cuanto pueda ¿Es la sensación que me da? No sé Pobre mapache que ha pillado entre medias Vale, pues ahora estas misiones ya están hechas por fin Pero parece haber nada No parece haber nada Así que... A viajar Esta es una misión de recados, no es una misión secundaria Chewaka Es un recado Que los recados son conseguir piezas de máquinas Porque hasta ahora las misiones secundarias Como misiones secundarias que están separadas Están bastante burradas Como cazadora es bien merecida Aquí está tu pago Ya tienes lo que te hace falta para fabricar tu armadura Pues verás Los exploradores vieron un cuerno colmillo Escupe fuego como una forja al rojo Con sus piezas mi armadura resistiría un infierno ¿Qué te parece? Luego echaré un vistazo Por si le sigo el rastro No te arrepentirás No te arrepentirás Voy a comprar unos cuantos tío Para mi... Como si le has listo Dos te arrepentirás ¡Buenos ideas! Prometido, son las últimas piezas que te pido. Debería repasar el contrato del Arendt. Mirarlo al detalle. Con estas nuevas piezas, ¿por qué puedo trabajar en la armadura? Hay huellas de máquinas. Podrían ser del Cuerno Colmillo que busco. No sé qué supuesta armadura estoy haciendo, tío. Tendré que usar el foco para distinguirlas. Son huellas de Cuerno Colmillo. Y el resto parece reciente. Mi foco debería ayudarme a seguirlas. Te encontré. Veamos a dónde me conducís. Tendré que usar el Cuerno Colmillo más adelante. ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias, tío, por tu apoyo! Te agradezco un montón de verdad. Oh, el delante de aquí. Oh, el delante de aquí. No, el delante de aquí. Oh, el delante de aquí. ¡Está bien! No, el delante de aquí. Pero como si no estás, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿me enviaste de una zona del agua a otra zona del agua? Si es que no hay nada. Ah, espérate, luego vuelve por aquí. Un cuerno colmillo escupe fuego. Creo que es el nuevo amiguito de la red. Tengo que darle caza. ¿Podrías estarte quieto, eh? Ya te alcanzaré. Ya te alcanzaré. Otter. Odio las persecuciones. ¡Eso! 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 2 ¡Ah! Una puta roca. Madre mía, como voy al cabrón 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 No lo has encontrado. Vamos aquí primero. Bueno, porque tenemos esta... Tenemos esta en medio. No, porque he dicho que tiene que participar, que me espera en otra ciudad o no sé qué hostia. Me llevan los directos recibidos. Estoy en turno nocturno y no llego a los directos. ¡Hostias! Pero todo bien, entonces. O mal. Los turnos nocturnos. hay gente que los prefiere pero hay mucha gente que no ¿es quien creo que es? y quien se pone que es? ¿lo ves Milu? hay que esperar a que se exponga ¿vienes a la cacería? ser nocturno lo entiendo perfectamente Dios pero si el la el 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 los los La puta. Bueno, me lo haces también, pegas, ¿no? Batas largas. ¡Toma, Alon! ¡Recarga! ¡El siguiente! ¡No! ¡Toma, Alon! ¡Toma, Alon! ¡No me queda! ¿Para ya? ¡Dios! ¡Toma, Alon! ¡Viva, Alon! ¡Sigue luchando! ¡Así se hace! ¡Sin duda! ¡Ven por aquí! A mis reservas que van. ¡No! ¡No! ¿No lo has hecho? ¡No es así! ¡Dios, Vaya! ¡Vaya! 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 ¿Es quien creo que es? Pues si. No me he dado cuenta. Es que la gente a veces subestima el horario nocturno, ¿eh? Pero... El horario nocturno hace que te dé tiempo a hacer muchas cosas, aunque parezca que no. ¡Ah! 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 ¡Qué sorpresa! Alcón solar Talana Canepadish. Aloe, pese a los Nora. ¡La que abatió a Rojafauce! ¡La Redentora de Meridian! ¡Milu es mi nuevo tordo! Llegó a la Logia poco después de la batalla en la aguja. Ha oído alguna historia sobre nuestras cacerías. Descansa aquí. Y recoge plantas medicinales para esa herida. ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¿Las máquinas de vez que son mansas para ti? No es eso. No soy seguro si fue esta. Busco a alguien. Un cazador Karya, casi de mi edad. Se llama Amadis. Hace un tiempo llegó aquí por su cuenta, pero... Ha desaparecido. La última vez que nos vimos, te fuiste de Meridian por un contrato para cazar una nueva máquina. Eran unos garriraptores y un asesino... de cazadores. Dijiste que estabas inquieta. ¿Tan aburrido es ser al consolar? Había dejado la ciudad. Ya no soportaba más tener que lidiar con tanta burocracia y tantas formalidades. Estando en la espesura, me di cuenta de que... La logia precisa ser algo más que una sala de trofeos. Los cazadores, como mi padre y mi hermano, deberían ser las lanzas que protejan a los civiles. Parece un gran reto. No recuerdo que otros de la logia tuvieran esa mente abierta. Algunos. El resto se tendrá que ir. Me pondré a ello en cuanto encuentre a Amadis. Te ayudaré a dar con tu amigo. Sé que tendrás tus motivos para haber hecho este viaje. Pero me alegra que me ayudes. ¿Por qué vino aquí? Perdió a alguien cercano en los asaltos rojos. Y quería darle sepultura en el lugar de la batalla. Allí nos dirigíamos, Milu y yo. El lugar está cerca. Puedo acompañaros. No. Ve a Ecopetrio y cúrate. Espérame y asimila la lección de hoy. Pero... Si el dolor te distrae, no se entorpecerás. Vete. Todo cazador debe descansar, ¿no crees? Sí, al consolar. Ha sido un honor. Te hacen un resumen, Ramallet, antes de empezar el juego. ¿Crees que irá bien sola? Pero, a ver... Es mi tordo. Ven. Debes ir por aquí. Tampoco es muy largo. Primera vez que ves un directo de YouTube que tiene tantas visitas. Hombre, ayer éramos muchos más. Pero siendo el segundo directo, siempre la cosa baja bastante. Dices que ese sitio era parte de los asaltos rojos? La batalla del Prado en llamas. Amade sirvió en el ejército Karya que se aventuró hacia el oeste. Su división atacó a los Tenak, pero... Subestimaron las fuerzas del enemigo. Fue una masacre. No te imagino congeniando con alguien que estuvo en los asaltos rojos. Descuida, era uno de los buenos. Él quiso impedir el ataque, pero... Llegó demasiado tarde. No hay cuatro más. Nadie lo ha vuelto a ver. Muy bien. Bueno, no estoy muy bien del enemigo, pero no lo he visto. ¡Dónde pago, tía! ¿Y crees que le ha pasado algo aquí fuera? Ocupa 100 gigas. Es un gran uso. Tranquila. No veintipico. Daremos con él. Pero para el caso. Prometió enviarme un mensaje de vuelta. Este es el campo de batalla. Donde los Tenak masacraron a los Karya. El paso del tiempo ha borrado las señales de la batalla. Pero hay muchas huellas. Y son recientes. Echemos un vistazo. Dime, Bugs. Alguna animación mugueada, pero... Lo demás... No he visto nada. Pero alguno tendrá, ¿no? Imagino. Huellas profundas. Quizá de Oseram. Demasiadas para saber si Amadis estaba con ellos. Echaré un vistazo. Quizá mi foco muestre más. Se supone que Amadis estaba solo. ¿Qué harían aquí los Oseram? Mujas profundas e imposibles de abandonar. Un arma Karya. Con la hoja oxidada. Será de la batalla de hace años. Ya, gracias, Will, tío. Un fuego para cocinar. Y reciente. Acamparon aquí al menos una noche. Huellas poco profundas. No son de Oseram. Quizá sean de Karya. Podré seguir el rastro con mi foco. Hombre, pero es que te acabas acostumbrado a decir, Irene. Bueno, al menos yo siempre me acostumbraba. Imagino que habrá de todo, ¿no? Yo nunca he tenido grave problemas en adaptarme a este estilo. Yo he llegado a ir de acurro de empalme. No lo entiendo. ¿Por qué iría Amadis hacia el oeste? De todo. ¿Habrá algo más por aquí? Parece que está abandonado. Vale, claro. Yo antes... Hacía directo sobre las 12 de la noche. Pero me levantaba muchas veces a las 6 de la mañana. A las 7. Para ir al Media Mark. O para ir al Games. Cuando iba al Games, normalmente... A las 8 de la mañana. Tranquilas. No tengo nada contra los Karya. Pero cuando era Media Mark era 6 y media. Solo soy un sotarrero que agradece la compañía. Y a lo mejor acabamos en directo a las 3 de la mañana. O las 4 de la mañana. Y dos horas después no iba a trabajar. Un cazador Karya. Al parecer viaja en solitario y viste ropajes muy desgastados. Muy loco todo. Sí, estuvo aquí. Usmeando en el campo de batalla. Quería saber qué pasó. Por suerte para él. El viejo Lel ha oído todas las historias. El ejército Karya cargó contra los Tenak que los aguardaban. La mayoría murió. Al final, los Tenak volvieron al oeste. Vuestro hombre quería saber a dónde. Le dije que había un lugar llamado La Pudrición. ¿De qué se trata? Es una prisión Tenak. O un cementerio Karya. Depende de cómo lo mires. ¿Y dónde queda? Más al oeste. En territorio Tenak. Pero eso no lo detuvo. Una caravana o serana acampó en el campo de batalla. Y llevaba ese camino. Se unió a ella. Partieron al oeste. Hacia el Risco. Gracias, Lel. Tenemos que irnos. Que tengáis buena caza. ¿Qué tal, María? Pues, a ver. Si lo que ves te gusta, yo jugaría al uno. Si damos con la caravana, daremos con Amadis. Te sigo. Pura cinemática. Pues, misión secundaria. Para que veas el nivel de las misiones secundarias. Tengo el alijo. Todo esto que estoy haciendo ahora mismo es opcional. Todo. Que hay alguien que decía, vaya mierda de secundarias. A ver. Depende de las secundarias. Hay secundarias que sí, que son una mierda. Pero... Hay muchas que no. Dijiste que Amadis perdió a alguien cercano en la batalla. ¿Crees que los Tenax se lo llevaron prisionero? A la pudrición. No lo sé. Quizá... En algún modo de rendimiento, sí. En ese risco de ahí. Parece que hay un túnel. El juego a 30 FPS es... Ni aunque me paguen... A esto. Bueno, depende de cuánto me pagan las notas. Tampoco vamos a mentir. Unas pocas curaciones que voy a atal... Necesito más crítico. Entonces es ir aquí. Y aquí. Ya tengo el crítico a tope. Ahora puedo volver a lo de las plantas. ¿Has pensado en escribir a Facebook? Aún no nos ha visto. Ozenbus usa eso. Tordo y halcón, como en los viejos tiempos. En Facebook no le transmito ni de coña. ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¡Coge la munición! ¡No puedo disparar sin munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? No. No te preocupes. ¡Dale un buen uso mientras me revientas la boca! ¡Dale un buen uso mientras me revientas la boca! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hmph! ¡Toma! ¡Con la habilidad de las flechas! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada! ¡No tiene salida! Parece un derrumbe. ¿Qué le pasaría a la caravana? A ver qué hay. Tu segunda visión podría ayudar. Ahí estás. En marcha. Esta nota la dejó un Oseram que excavaba en una presa. Me suena a alguien que conozco. Dice que sigue su camino. Me pregunto hacia dónde. Vea, Antonio, dale caña, tío. Pobre tortuguita, tío. Sí, claro. ¿Qué es lo que dice? Estaba en la caravana que pasó por aquí. La nota se interrumpe. Supongo que cuando el túnel se empezó a derrumbar. Pero no dice nada sobre un cazador Karcha. Y otra caravana pasó antes del derrumbe. Parece que iban a un abrevadero al otro lado. Pues quizá lo lograra. Hay otra forma de pasar. No lo sé. Son montañas escarpadas. Hallaré un camino. Gracias, Salo, por acompañarme hasta aquí. Ya te he entretenido demasiado. Leí 5, Edwin. Escribiendo antes de morir. ¿Qué un día sería con el móvil? Los típicos que se hacían selfies. A la espera se ha puesto. Vale. Deshabilidades. Ya no puedo más. Ahí está. Por aquí. Vamos a hacer otra misión secundaria de los Eclipse. Así que vamos con montura. ¿Pueden pillar otros tipos de monturas? Supongo que sí, ¿no? No creo que sea la única. Pero claro, tengo que ir consiguiendo calderas. Poquito a poquito. Espera, llevamos ya cuatro horas, tío. ¿De verdad llevo cuatro horas jugadas? ¿En serio? ¿Pero qué ha pasado? ¿Llevo ya cuatro putas horas? ¿En serio? ¿Está ahí arriba? ¿Llevo ya arriba? ¿Porcentaje completado? No hay un porcentaje. ¿Cuántas misiones completan? 13,77. He... En 10 horas. ¡Ay, ay, ay! No sé cómo lo he matado. Te lo digo la verdad. No lo entiendo. No sé cómo lo he matado. No sé cómo lo he matado. Te lo digo la verdad. Pero también es verdad que el polvo no me parece que lo he matado. ¡Oh! Son las coordenadas que Bessre le dio a su gente en la intimidación. Es hora de ver qué traman los Eclipse. Los Eclipse. He de adentrarme en esas ruinas y averiguar qué traman. Esas máquinas tienen pinta de haber sido saboteadas. Tendré cuidado. Ríndete, payaso. ¡Están atacando la excavación! ¡Sí ha caído! Debo ocuparme de los guardias Eclipse que queden. ¡Permanece en esa lenda! ¡Corre! ¡Aquí hay gente! ¡Utaru! ¿Les están obligando a excavar en esas ruinas? ¡Hasta que no me ocupe de esta gente no podré pasar! ¡Ven aquí! ¡Nos atacan! ¡Ven para acá! Voy a pedir este combo. Aprender a los grifers. Me atrevería a decir que había más máquinas saboteadas. Debo acabar con ellas. ¡Mía! Ya están todos. Ahora debo entrar en esas ruinas y frustrar los planes de Berre. Por ejemplo... Parece como a 77. Veremos cuánto aumenta una secundaria. Es que ni siquiera hace falta hacerlas todas. ¡Puedo ayudarte a entrar! Pues bien, mira. A ver. Principal, hemos hecho 5. Secundaria, 5. Bueno, secundaria más, en verdad. Rega 2, 4... Faltan un montón de cosas. Es que, en verdad, hemos hecho un montón de cosas y no me cuentan tanto. De los contratos, eso daría bastante más. Porque, en total, el... No se abre por este lado. Tiene algún tipo de cerradura especial. Pero bueno, poco a poco. Me gusta más que el combate contra las máquinas, contra personas, es muy simple. Ternos, Eclipse. ¡Hasta nunca! Así que... Berre se ha escondido en una fortaleza. Entiendo. Si quieres detenerlos, hay una entrada por el andamio superior. Aún no hemos reforzado el sur de la muralla. Berre se esconde al otro lado del foso. ¿Quién eres? ¿Y los otros? Soy Jeff. Todos somos Uttaru. Los Eclipse rondan las fronteras de Canto Llano, raptando a todo el que pueden. Habría muerto si no hubieras venido. ¿Alguna idea de lo que me espera adentro? Matones Eclipse. Máquinas asesinas. Armas peligrosas de los antiguos. ¿Qué clase de armas? ¿Crees que me lo dirían? Casi todos los días me daban una paliza. Su líder divagaba sobre blandir el antiguo poder de la muerte. Suena mal. Creo que deberías volver. ¿Y dejar pasar mi oportunidad de vengarme? Quiero ayudarte. Entonces quédate aquí mientras yo me ocupo de luchar. Si rescato a alguien más dentro le gustará ver una cara conocida. Entonces, mucha suerte. Disfrutare del espectáculo. El mapa es más grande que el del primer juego. Yo creo que es más o menos igual. O sea, yo creo que el tamaño... Es más o menos el mismo. Más o menos. Yo creo que sí, lo que hay más cosas. Lo veo más inundado e interrogante. Lo cual me pone nervioso. Sobre todo, muchas de esas cosas no te dejan ni hacerlas hasta que avanzas en la historia. Pero bueno, las misiones secundarias sí que te dejan hacerlas. Mira este sitio. Parece que los antiguos libraron aquí una batalla. Todo el frente está infestado. No logro contactar con USRC. Nos van a merendar. ¿Se os ocurre algo? Aún nos queda una termobálica. Cuando los robots entren, la detonamos y nos llevamos a un puñado de lanzas con nosotros. Qué mala baba. Me gusta. Ponte a ello. Nos vemos en los cielos. Si esta es la bomba que encontró Berthe, es preciso que lo detenga. Arco de caza asesorante. Es que el mío mejorado es la polla. Es que el mío mejorado es la polla. Ondas de la sombra. La sangre del sudor de nuestros estados empapa este antiguo campo de batalla. Pronto cosecharemos nuestro destino. ¡Felicistos... ¡Felicistos! ¡Felicistos! Sobre esta fortaleza, levantaremos los cimientos de nuestro imperio. ¡Demtenedla! Unos pocos privilegiados reinarán de su vida. ¡Demtened la sede para compuertas de un ejército! ¡Los escenas liberan al peso de el populanzuquaria! ¡Solos libres! ¡Libres van a conquistar! Los Eclipse se han montado Una buena operación Poder macho, me están reventando ya El pago desde ahí Creo que me he colado por donde no era Porque he escalado la pared Creo que debería haber entrado desde otro sitio Pero... Adiós a los guardias Ahora por su líder Esos altavoces estarán conectados A alguna fuente de energía Quizá dentro de esa gran estructura Seguro que él estará allí Es que esto ni lo he abierto Tranquilizaos, amigo No puedo cargar con más Lo enviaré a la Ligo Esperad Voy a sacaros de ahí Ya estáis a salvo Alejaos todo lo que podáis ¿Pero tú qué harás? Limpiar este desastre ¿Sola? Es una muerte segura Sí Para los malos Vosotros Escondeos Mientras yo termino esto Ahora debo encargarme De Berre Gracias, Pedro, tío Se acaba el tiempo Los robots de guerra están fuera Introduzco secuencia de detonación Alfa Charly Echo Joder Solo yo soy capaz De dominar las artes De los antiguos En cuanto lo consiga Yo ¿Aseguraré nuestro futuro? ¿Y por qué no empiezas Asegurando tu guarida? Ah La redentora de Meridian Qué amable eres a la entrega Cállate, Berre Se acabó No lo sé Cuando se acabó Quizá nos hayas expulsado Del sol, niño Pero esta Es la hora De la venganza Fuego directos Todos los días A la misma hora Todos los días Saben que estoy aquí Ese demoledor Dificultará las cosas Debo despacharlo rápido ¡No! ¡Listo! ¡Vete! ¡Ahora te vas con ti! ¡No me quedo! 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 ¡Hasta la próxima! ¡No me quedo! Yago, aplícate el cuento, ¿no? Decirle a la gente que a veces se mete donde no te llaman, pues es lo mismo que tú, ¿no? Ese demoledor dificultará las cosas. Debo despacharlo rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Vete! ¡Ahora te toca a ti! ¿Cómo? ¡Ah! Más más en este sentido sigue funcionando el disparo a la cabeza. Claro, estamos aquí para relajarnos, tío. ¡Arde, historia! La gracia de a todos es que hemos llegado a esos 600 likes, vamos a ir a tope. Esperaba que les dieras una paliza, pero esto es precioso. Y precioso. Y los otros, dije que se escondieran, están... Están todos bien. Encontraron refugio. Acamparemos aquí hasta que recuperemos fuerzas. Luego volveremos a canto llano. Gracias, Jeff. Mira, a veces en sus delirios. Verre hablaba de sus camaradas. Decía que estaban al caer. ¿Estamos a salvo? No lo sé, pero voy a averiguarlo. La dificultad del juego es la misma que la de la anterior. Llevaba aquí un tiempo. Voy a dar una vuelta. Fiel es equipo. Veamos que tenemos que preocuparnos por otros equipos. ¿Veis esto? Es señal de señal de que habéis abandonado el camino en pos de otro camino. Ya no he visto a mí. Ya no quedan más. Vuestro viaje toca a su fin. Seguid al sol. Cruzad las puertas de luz valdía. Deje un mensaje en la intimidación. Si los demás siguen vivos, lo encontrarán y se unirán conmigo aquí. No si antes los mató. Cosa que he hecho. Cinco tribus. Cinco bombas. Es lo que necesito. Con sus capitales en ruinas. No tendrán otra opción que someterse a mi autoridad. Una cosa es cierta. Verre apuntaba alto. Supongo que ya lo he descubierto todo. Debería hablar con Jeff y comunicarle mis hallazgos. ¿Con quién? ¿Qué has encontrado? Los camaradas de Berre están muertos. Los Utaru ya no tienen nada que tener los equipos. Ni tampoco del resto del mundo. Totalmente. Muy bien. No sé por qué. No sé qué puede hacer un recolector en clenque como yo por alguien como tú, pero... Si necesitas ayuda, nos encontrarás en Cantoyano. Espero que llegues. No sabéis... No sé... Si les case un plazo de mis hallazgos. Bueno, lo he hecho tengo. El punto de habilidad. Un logro. No está mal, ¿no? Bueno, un trofeo. He hecho un plazo. Se está bien. Se está bastante bien. No sé que finales, no sé. Bueno, eh. No sé qué nivel es ahora, pero... Aquí, a ver... El de las plantas. No me voy a hacer nada. A ver, estos son tres puntos y estos serán otros dos, ok. A ver, pues vamos ahora al primer caldero, y así lo vemos. Y luego seguimos ya con la historia porque lo hemos hecho todo lo que hay actualmente. Venderá un millón la primera semana del juego, hombre, mundialmente más. Mundialmente mato un millón. En ese contario no tengo nada más, recados tampoco, contratos tampoco. Tengo el caldero. Los calderos sí que son bastante interesantes. Si encuentro el caldero correcto, aprenderé a sabotear esa máquina. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿El nivel máximo en este juego alguien sabe cuánto es? Hay que ser altísimo, ¿verdad? Todo el montón de habilidades que hay. Y que muchas piden dos o incluso tres. lo dejaré en mi alijo para cuando lo necesite cogiendo curación es que se pillara el doble debería haberlo puesto antes pero bueno, no pasa nada bueno, ya sabéis que insultáis a alguien en el chat es un van permanente una vez entre no hay vuelta atrás esas barras parecen resistentes como se ven las zonas tecnológicas prepárate en consecuencia del caldero me están diciendo vas a flipar palabra el cable parece robusto a lo mejor no era una idea tan brillante problemas de generación play 4 ha sido divertido ahora debo abrirme paso hasta el núcleo bien, ¿yo? es mejor que el primero por ahora me gusta más por ahora veo el nodo que hay junto al hueco podría cruzar por ahora, eh ya digo vemos como sigue evolucionando padre que say es pura me dice ay no Kel paleta siempre no coge hastauar no no s Yo también tengo ganas de ver qué haces, ¿eh? Se vuelve mucho de Kojima, pero a mí el trabajo de Kojima me gusta. Las pondré en mi bolsa. Si vemos que sigue habiendo apoyo, pues seguimos en directo. Si vemos que la gente se va cansando, pues seguimos mañana. Aquí no se puede pasar nada, ¿eh? Un escudo. Tendré que buscar otra ruta. No me lo imaginan, pero bueno, hay que probarlo. ¡Mierda! Más máquinas. Ya lo debo buscar el modo de cruzar. Tampoco es algo que me haya fijado especialmente. Mientras lo pasemos bien... Realmente todo apoyo se agradece, pero no es algo que... que diga... Como ha ido a la ciudad, yo me voy. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha visto? Bueno, lo que haya por allá y lo que no por tu... Esto pasa como en el 1. Exactamente igual. ¡Oh! ¡Su colega me ha visto! ¡Esta es la mía! ¡No! 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 Tengo que sortear este escudo! Bueno, veinte y pico, ¿eh? O sea... Bueno, a lo mejor en el playboy son menos. No lo sé. Bueno, en principio debería ser más, ¿no? Incluso. ¡No! ¡No! Lo están llevando todo al fondo de este pasillo. El núcleo debe de estar allí. En efecto, eso es espectacular. Si calculo bien, debería poder trepar por las rejillas. El planamiento sigue siendo el mismo que las otras calderas. Obviamente no puede ser muy diferente si es el mismo universo. Pero... Joder! ¡Oh, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Aprovecharé para hacer acopio ¡Suscríbete! 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 Igual puedo usar ese... ...brazo para cruzar ¡Suscríbete! ¡Dónde va! ¡Paya solo! No va. Por ahora, vamos bien. Solo queda calcular bien el cerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esos brazos pueden ayudarme a alcanzar el núcleo. No, 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 no. No, 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 no Se convirtieron en Chocapink. Debo calcular bien. Lo logré. Uno más y fuera. Esos transportes me llevarán al núcleo. ¡Hora de aprender nuevos sabotajes! ¡Hora de aprender nuevos sabotajes! Este juego salió ayer, sí. Bueno, hoy. Ayer por anoche. De madrugada. Vale, se vienen combates jodidos. Me estoy teniendo en cuenta que es una zona de level 18. Jamás había visto un almacén de máquinas así. Al menos ya está inactivo. Ahí está el núcleo. Solo falta acceder a él. Lo guardaré para más adelante. Vale. Tengo miedo. El salto gráfico es increíble. Ah, vale. Que no es para esto. Es otra cosa. Vamos, materiales. ¡No! ¡No! Tengo que luchar por aquellos sabotajes. ¿Qué? Todavía no tengo nada de agua. ¡Vale! ¡Muévala! Esta lanza es Dios, tío. Tengo que comprar material para crear más. La máquina tiene refuerzos. ¡¿Qué es eso?! ¡Dónde te vas! ¡Así que no sabía que se puede hacerlo! ¡Vamos a trabajar! Se ha pegado a la sala... ¡Lo tengo que hacer! Últimos botamos Bien, lo tumbé Ya debería poder acceder al núcleo Tengo que mejorar más Me he quedado sin lanzas y estoy casi sin materiales para hacer lanzas Pero las lanzas son la polla Parece que Festo ha estado mejorando la seguridad de los calderos Es como decir, ¿uno es más o menos que dos? Pues uno es menos que dos Aquí igual Tengo sabotajes de acaparador, pastador, los básicos también, chatarreros Ahora no puedo hacer mucho Ticuernogolmillos Y ancha fauces también O sea, es mucho mejor que el primero, pero es obvio Cuatro No hay ningún contenido secundario, pero no hay ningún contenido secundario. No hay ningún contenido secundario, pero no hay ningún contenido secundario. 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 El DLC de este juego será de pago gratuito, será solo exclusivo de Nintendo Switch el DLC de este juego. Vamos a ver que nos dan. Nos han informado de la presencia de rebeldes Tenac. Nuestros exploradores aún están curándose. Lo tendré presente. Creo que los Utaru podrían necesitar ayuda contra los rebeldes Tenac. Y nosotros también. Así funciona la naturaleza. Se dice que para que el DLC funcione tendrás que tener insertado el cartucho de Pokémon Arceus. Si no, que eso no tira. ¿Qué? ¿Qué? Es un cartucho, eh. Si es digital no cuenta. Un poquito. Puede subir. Es como una ciudad en el aire. Estoy aquí, como prometí. Esos cantos. ¿Significa que el coro está listo? Está reunido. No lo habría conseguido, Simbar. Pero no sé si servirá de algo. El coro no encuentra la armonía. El asunto de la cueva es bastante feo. El dios Agreste, Fa, aún no ha salido. Y cada día. Más máquinas vitales quieren salir por la fuerza. Se lanzan contra el cordón defensivo que protege la entrada. Esa es sólo una de las notas discordantes. Tu petición ha sacado a relucir profundas divisiones en el coro. Y en la tribu. Más, hay Delic 빛 que no tienen que aplicar el coro. ¿Por qué pedir entrar? ¿Por qué pedir entrar causa tanto escándalo? El... Escándalo ya estaba ahí. Muchos de la tribu y la mayoría del coro quieren seguir haciendo lo de siempre. Que suele ser... Nada. Pero hay otros que piden cambios, o medidas extremas. Tu petición ha dado nueva vida al debate. Ya, la tradición. Eso lo conozco bien. Hay que lidiar con cada tribu de una forma distinta. Si tú lo dices. ¿Pusisteis fortificaciones alrededor de la cueva? Solo unas barricadas de madera. No trabajamos la piedra como los Karya o los Oseram. Solo están allí nuestros arqueros, para contener a las máquinas. Resisten sus ataques todos los días. Espero que aguanten. Así que el coro está reunido. ¿Ahora qué? Están considerando tu petición. ¿No deberíamos hablar con ellos? Cuando estés lista. Pero, tranquila. Tranquila. Su debate no acabará pronto. Esas reuniones pueden durar incluso días. Días. Vale. Creo que debería prepararme a saber cuántas máquinas hay en la cueva. Suponiendo que el coro te permita entrar. Aloe puede ser muy persuasiva en estas situaciones. Veremos. Prepárate como quieras. Te esperamos arriba. Donde se reúne el coro. No es como si tienes alguna cosa. Pero no hay niña niña. No salió. Yo lo voy a hacer. Vale. Me cobro más la defensa y todo. Y esto no puedo todavía. Más flechas del arco de caza y más cartuchera de pinchos. Voy a utilizar bobinas. No, no se lanza pica. No, no se lanza pica. Aquí, lanza pica es experimental. 7% impacto crítico me parece guay. Ahora es cuando veo que me ofrece un arco de caza gélido. No, pero yo quiero uno normal. Un arco de caza, pero como el mío. Sería este, pero me falta un circulador de Garrigui Raptor. No sé ni qué polla de luna de Raptor, pero bueno. Los rumores son ciertos. Debes de ser la soldado que acabó con el campeón de regalo. Y la que ha puesto patas arriba a este sitio. Lo que hacen los cenac en canto llano. Abastecerse para ir a los terrenos de caza. Visítalos, están al noroeste de aquí. Una soldado tan aguerrida como tú podrá con las pruebas. Las pruebas de caza han pasado. Quizá te ve allí. O sea, ya pasé de las pruebas de caza del 1. No me interesan nada las pruebas de caza. O sea, me aporta cero a la jugabilidad. O sea, si las quiero hacer, ya las haré fuera de cámara. O sea, son pruebas que luego te dan objetos y tal, pero que es un coñazo hacer eso un directo. Hay que repetir una y otra vez hasta que encuentras la estrategia perfecta y tal. Ya sea, no tengo prisa ninguna. La albanquéis. Hace unos días me despertaron los gritos de mis vecinos ante el ataque de los rebeldes Cenac. Solo eran exploradores y pudimos rechazarlos, pero como en bien una partida de asalto completa... No somos guerreros. Será el fin. Pensé que el coro nos ayudaría, porque todos habíamos brotado de la misma tierra. Pero solo una forastera está dispuesta a escucharme. Sería demasiado pedir que te unieras a nosotros en esta lucha. Si alguna vez voy al norte, iré a ver a tu gente. No te pita más. Cuando llegues a la aldea, busca a Kue. Está al frente de las defensas. La raíces que unen. Estas son misiones guays. Estas son misiones guays. Estas son misiones guays. Secundarios es bien. Recados es bien. Puede. Sí, recados es bien. Porque hubo cosas que no están mal. Contratos... Bueno, puede estar bien. Lo demás... Bueno, y las de estos rebeldes también. ¿Para dónde están rebeldes por ahí? Pero ahora no me sale. Vale. Vale, ahora veremos. A ver cómo vamos. Archivo de máquinas. Joder, tantas máquinas nos falta por ver, tío. Qué locura. Sí, quiero dónde ha salido eso. ¿Aloy? No sabía si vendrías. ¿Qué opinas de Canto Llano? No está mal. Sí. Si te gusta el olor a estiércol... Am... Ten... Calma. Prometo no volver a alejarme. Aquí me necesitan. Algunos lo pasaron peor que yo con los Eclipse. Mucho peor. Haz lo que puedas por ellos, Jeff. Lo haré. No lo haré como tú, pero lo intentaré. ¿Has tocado algo del HDR? No uso el HDR. ¿Tienes bien, querida? ¿Dónde pones el ojo y pones la flecha? ¿A cuántos puedes enviar para completar la tarea? No puedes mirar nada. No puedes mirar nada. Hoy no. Hay que terminar el trabajo. Tienes que estar agotado. Bastante... Bastante acusado, eh. O sea, esta zona... Mirad a la izquierda y todo. Los NPCs. No aparecen y desaparecen. Se mueven de sitio y todo porque las cosas cargan de golpe. Esta zona falla mucho, tío. Falla bastante. Vístete para protegerte y para impresionar. A ser de la hostia... Pero tiene... Tiene fallos a nivel de... De carga. De carga. ¿Significa que el coro sigue reunido? La gente canta para... Reconfortar al coro. Para que salgan del bloqueo. No haría falta si estuvieran en armonía. Yo no tendré que cantar, ¿verdad? Claro que no. El canto parará cuando nos presentemos. ¿Estás lista? Nada. Lista. Vamos. Muy bien. Hablemos con ellos. Y la música de fondo relaja demasiado. Eso... Te doy la razón. Toda la razón. ya? Habla. Vuestra cueva sagrada. Necesito algo que hay en ella. Si lo consigo, podrá... Yo y el Nora nos han contado tu historia y lo que buscas. No entendemos de espíritus en la cueva, solo de Fa, el dios Agreste, que entró en la cueva y no regresó. El poder de los dioses se ha roto. Estamos débiles. Los cuentos de espíritus no nos ayudarán. Nada lo hará. Nos debilitamos. Morimos. Seremos tierra fértil para nuevas vidas. Ese es el orden natural. Sí. Espera. ¿Os vais a quedar sin hacer nada? ¿Hasta ser pasto de los gusanos? ¿En serio? Así habla la forastera que ignora nuestras creencias. ¿Qué sabrá ella? Esto es un traje. ¡Por favor! Recordad cómo trajo la paz a Rey. ¡Escuchadla! Ya hemos oído temeridades así de tu bocazo. No vamos a olvidar que tú nos azuzaste a una insensata guerra contra los Karya. Al menos intenta ayudar. ¿Cómo? ¿Por un intento de romper tradiciones? ¿Debemos amoldarnos a toda forastera impúdica que llegue a Cantoyano? No. Debéis cambiar porque vuestra propia tierra os está matando. Nos quedamos mirando sin hacer nada para ayudar a los dioses agrestes. ¿Haremos lo mismo con nuestros vecinos? Con nuestros hijos. ¿Qué tal Raúl? ¿Y esta forastera nos salvará? Tonterías. Una sola semilla no importa. En el ciclo infinito de crecimiento y declive. Una alarma. Viene de las montañas. Maldacar. ¿Venía del perímetro? ¡Es una alarma! Las máquinas habrán roto el perímetro. Pues debemos ir allí. ¿Qué pasa con el coro? Si el perímetro ha caído. Ya nada nos impide entrar en la cueva. Yo estoy marcando pezones. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Raúl? Pues en marcha. Bueno, que pros. A partir bocas. Por aquí. A las puertas y alrededores. Se lucha en los campos. Vale. Bien. Esas máquinas no parecen normales. He visto máquinas como esas antes. Así sí, los de cada mares. Vendrán del perímetro. Los demás defenderán tanto allá. Debemos irnos. Un arreglar. No, no, no. ¡No, no! No, no, no. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Raúl? ¡Ha sido tremendo! Por aquí, Aloy. Jejeje! ¡Vámosle! Era un bicho nuevo. Tenía que... Tenía que... Tenía que estrenarlo. ¡Y yo! ¡Mamadísimo! Chaterrero alfa. Y dentro de los críticos y demás así que... Al suelo te vas. Es que se nota un montón el ciclo y está poquito más de daño crítico. Demasiado. Oh, le corté la cola. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hora de seguir. Te vas al taco. ¡No te vas a cubrirte al perimetro! ¡Vamos! ¡Te vas a cubrirte al perimetro! ¡Están todas! ¡Pues sigamos al perimetro! ¡Más máquinas! ¡No es la primera vez que te van a encontrar! ¡Más máquinas! ¡Más máquinas! ¡Más máquinas! ¡¿Qué tal?! ¡Más máquinas! ¡Que ha pasado! ¡Pero no hay nada! son más fuertes y letales de lo normal en esa cueva nos espera algo más que minerva y un dios desaparecido todo bien cuando podíamos debemos seguir en frente a mí hay más dichos alfa y dan mucha experiencia a ti que dan muchísimo vamos ¡Vale, camión! La guardaré para más tarde Otro garriraptor No, no le tomo ¡Vale a por ti! ¡No, no! ¡No hemos acabado con las máquinas! No, no se la ha cortado Se ha hecho como el amago Pero no... Realmente no ¡Ohhh! Que no me lo ha cortado ¿Qué? ¡Las máquinas! Podemos con ellas, Aloy. Te sigo. ¡Levanta! ¡Abatir a esta máquina! ¡Mira lo que me quitan! ¡Un ataque eléctrico la derrotará! ¡Ey! ¡Que estamos durdidos! ¡Que por de puta! ¡Eso será de ayuda! Aloy, necesitas algo de ayuda. Soy la presa. ¡Acaba con ellos! No pienso rendirme. He cazado a máquinas más grandes. ¡Mira la espada! ¡Vamos! ¡Como solo es un ataque eléctrico! ¡Tengo un ataque eléctrico! ¡Para esto, Davon! ¡Mira la espada! ¡Muchas gracias! Más máquinas Podemos con ellas, Aloy Te sigo Este no es momento para morder el polvo Acaba con ello Primero por lo que quiero, que si no Toma, munición Aloy, toma munición Habrá que acabar con ellos ¡Que no os lo den! ¿Puedes usar un ataque de chico? ¡Que no os lo den! ¿Crees que puedes cazar? ¡Hah! ¡Hah! Ahí está el guantá de esta! ¡Hah! 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 No sabremos nunca. Hay máquinas por todas partes. Este pigmento servirá para la armadura. ¿Qué vale el juego? 60 o 70 euros. Por 60, ¿con cuentas? Casi estamos. Han escapado muchas máquinas. ¿Qué habrá sido de los defensores del enemigo? Debemos prepararnos para lo que sea. ¡Atención! ¡Ataque eléctrico! Me han pasado 5 putas horas y media. ¡Atención! 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 El perímetro... o lo que queda de él. ¡Atención! ¡Los lloraremos por aquí! De hecho, en media mar lo encontrabas a 46 euros. ¿Quién paga 70? A ver, porque le apetece. A la cueva. Si te apetece tirar 24 euros, joder, pues dónamelos a mí. Y cómpretelos en media mar. Pues serás feliz, yo también. Todos ganamos. No puedo cargar por más. Lo enviaré al alijo. No hay que demorarse. Que los dioses nos perdonen la intrusión. No hay que demorarse. Que los dioses nos perdonen la intrusión. No hay que demorarse. No hay que demorarse. ¿Qué es eso? Es... una especie de... muro... de luz. Habrá que dar un rodeo. Que seguimos, Saloi. Eh... Yo creo que una horita. Al menos seguimos mínimo. Mínimo una hora seguimos. Mínimo. Y a partir de ahí ya veremos. Es eso de él, como la puerta de un cantero ¿Lista para lo que me echen? La PS5, ¿cuántos FPS llega? A un gritón de FPS Oh Para entender lo que pasa ahí Necesitarás uno En la sien Úsalo así ¿Qué tal Salvador, tío? Hay una luz azul Ya, te acostumbrarás Calma, Zoe Te ayudaré Escuchadme Las máquinas que hemos visto son más peligrosas Significa que hay algo muy poderoso Detrás de esa puerta Y que nos quiere matar Vamos allá Preparaos Qué grande es Es caro Tenemos que buscar el núcleo de este lugar Hay mucho metal ¿Quién construyó esto? Máquinas Realmente ese es el primer caldero que deberías hacer Solo que bueno, nosotros ya no sabíamos encontrar uno ¿No? Bueno, no, no, tiene pinta de ser un caldero Ojo Dos puntos de habilidad y 9000 de experiencia Y no son como las que conocemos No, no es misión secundaria Esta es principal Pero ves Tienes que preguntar Porque no notas la diferencia Habrá que acabar con ellas Te sigo, Aloy Que lista Uuuu In your face, amiga Oh, oh Me ha hecho un agarre Eso no lo hacía tanto en las máquinas Así que esto es un caldero Donde nacen las máquinas Eso parece Pero por el ir y venir de los dioses agrestes Diría que no solo los crean aquí Ah, bueno, si la dicen especial creo que es más cara Bien lo reparan Y el espíritu que buscas está aquí Minerva Puede ser Pero presiento que hay algo más Esos cables Brillan Los he visto antes Son como Una infección Aquello que dije Que nos quería muertos Se apodera de lugares como este Y crea máquinas asesinas Se llama Hasta la mitad De esta manera Esperad aquí Voy a buscar otra ruta Vale ¿A qué es lo que he hecho? Al pisar ese panel Se ha activado algo ¿Qué pisas lotes, rajo? ¿Qué son esos paneles en el suelo? Son para que los pises Retrasados Que eres tontísimo Parece que esos pilares Tienen secciones giratorias Disparar a los engranajes Podría bloquearlos Y crear un camino Nada Los engranajes deben estar En el lugar correcto Para que se bloqueen ¿Qué tal todo? Zo ¿Puedes pisar ese panel? ¿Ah, sí? Bien Quédate ahí Eso ha hecho algo Vale Ahora debería poder subir Más pilares Podría pasar Si consigo colocarlos En la posición correcta ¿Qué es eso Que hay tras el muro? Es enorme Sea lo que sea No hay nada que puedan pisar aquí Otro panel Pero desde aquí No puedo disparar A los engranajes De los pilares Quizás pueda Encontrar algo Que haga presión Es inútil Tirar de eso ¿Has encontrado Un camino, Aloy? Estoy en ello Esta caja Debería bastar La caja No cabe por ahí ¿Qué? Un dispositivo La segunda posición ¿Ha sido algo que se apuntaría a Rey? Podemos llegar a la conclusión de que no es Efectos Sino que Tiene que ser otra subrutina Y cada una debería tener su color Por ahí Perdida ¿Habella? ¿Habella? No No ¿Habella? ¿He ¿Habella? 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 ¿A qué lo he bugueado? Ahora me deja subir. Mejor esa caja me deja pasar por aquí. Sí. Vale. Ahí voy. No, 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 no. ¡Buen disparo, Aloy! Ya. Ahora debería poder cruzar. ¿Algún panel en el suelo? Bueno, lo he encontrado, pero... Ya lo encontraré en mi elijo. Uno menos. Quedan dos. Ah, bueno, desde aquí tengo ángulo claro. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Vale, ya puedo pasar. Hay cables de cesto por todo el nodo, pero quizás puedas sabotearlo. Ya está. Los cables se mueven. Retroceden. Trepemos por el conducto. ¿Cómo pasamos? Ese nodo tiene cables enredados al otro lado. Veré si puedo acercarme. Te esperamos. Vamos. Vale. Vale. ¿Y ahora cómo llego al nodo? Dale, necesite. Vale. 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 Quiero ver qué podemos hacer. Bien hecho. Vale. Vale. Esto es bien. ¿Qué tal es Krohk? ¿Quién es ese? Hefesto Ahora controla este lugar Parece que hay un nodo más al otro lado Cerca de aquella puerta Hazlo tú ¿Cómo puedo llegar al nodo del otro lado? ¿Qué es demasiado certificado? Mucho ánimo estudiando Que es importante ¿Pero qué es muy yo? Aumentar producción un 20% Esto es enorme, sigamos buscando Activar distribución aditiva J1Z Transferir paquetes secundarios a las plataformas de materiales 5 y 12 Creo que podría usar uno de esos transportes de metal Cargar al ingerirá en las unidades de la A59 a la B24 Madre mía, que den vueltas No, pues me ha sido una buena idea asustarse Buscamina es a 4K y 120 FPS Bueno, ya vimos una guía del Buscamina que pusieron en alfabetajuego Hace unas semanas O sea, alguien se queda atascado Ser una guía del Buscamina definitiva Para poder pasártelo ¿Quién es ese cesto? ¿Qué va a hacer con ese lugar? La mochila está llena Ya antes había controlado instalaciones para crear máquinas letales Pero no siempre fue hostil Formaba parte de algo bueno Algo llamado Gaia Más cables de esos cubren la puerta Creo que falta poco para el núcleo Preparaos Descubrimos Comprarse la Play 5 solo por este juego A ver Vendrá a la persona A ver a quien sí A mí no Pero a ver a quien sí Pues sí que es un caldero, ¿eh? Vale ¿Estás listo? Es exactamente igual que un caldero No sé si me dará las habilidades de un caldero luego No creo Pero es exactamente igual que un caldero Tenemos que bajar hasta ahí Esa era de nivel 15 Y el otro era de nivel 18 Y yo no sé a qué nivel estoy Ah, son tres puntos Lo de poder llevar más Vaya Vaya hombre, vaya Esa cúpula de luz Protege a la máquina Sí No muy lejos Debería haber un nodo Que pueda sabotear Para desactivarla Intrusión detectada Desplegando Genma de tonal Madre mía Es un... ¿Cómo se llama? Eh... Un ruido... Vienen más máquinas No sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Es un ruido? ¿El dinosaurio este? ¿No? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah! 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 La máquina tiene armas pesadas por detrás Si logro soltarlas, podría usarlas en su contra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí están! ¡Solo cuando pez no ven! ¡Papá! ¡Aquí está! ¡Parece que la fighting a la tipa que nos mata! Perdonad, lo estoy leyendo ahora, si lo habéis dicho todos Perdonad No lloro por mis dioses, ni por ninguna máquina Sino porque ya no sé en qué creer Mira, Azul, si quieres, puedes volver a casa Aún tengo un hogar Si es así, ¿hasta cuándo? De verdad puedes sanar la tierra Salvar a mi gente Paso a paso Pero ya empieza Esperemos que Alfonso de sobrecargas salga en Xenoblade 3, se lo merece Se lo merece Intrusa identificada, destructora del caldero Epsilon Reviviendo recene energía para compensar purga inminente Ojalá no retirada la luz Intrusa tu purga es inevitable Intrusa tu purga es inevitable Ya sé Kung Fu Allá vamos Lefty Hijo Velocenator, si es ese que lo he leído, es Como dijo Aloy Solo es el principio Es ese que lo había leído Lo peor Aloy, el núcleo Hay hologramas en mi foco Parecen máquinas Sabotajes Conocimiento Para domar máquinas Pues sí, es el primer caldero Por así decirlo Sin contar el que hemos hecho Pues Aquí hay datos de las máquinas Que aún no he analizado ¿Tienes lo que necesitas? Sí Pues sigamos ¿Tienes lo que necesitas? ¿Tienes lo que necesitas? No Estas son buenas Así que Cazadora a saco A muerte Saludos, egresantes de la cura 9. Bienvenidos al centro de... ¿Era el espíritu? ¿Minerva? No, no creo. Al menos, no directamente. ¡Atención! Todo el personal debe abandonar la instalación. Inmediatamente. ¿Ya habías visto algo así? No. ¡Era! ¡Acceso no autorizado! Iniciando cierre de la instalación. ¡Crensa! ¡Fuerda! ¿Qué ocurre? Bueno, al menos van las luces de emergencia. ¿Qué ha pasado? Minerva está aquí, no hay duda. Y creo que no quiere que entremos. Me adelantaré para ver si hay algún modo de entrar. ¿Te acompañamos? No. Minerva podría ser peligrosa. Comprobaré que es seguro. Vale. Si necesitas algo, aquí estamos. No pasa nada. Soy Spider-Man. Spider-Woman. No, las mapas ya las tengo. Las me las puse la última vez. Ah, no, es verdad. La otra no. Bueno, es igual. Sí. Necesito saber dónde se esconde Minerva. Debería averiguar cómo acceder a los sistemas de la instalación. Cerrada. Acceso restringido. Este no es tu sitio. Lo siento, pero no. De mí no te libras tan rápido, Minerva. Vemos a dónde nos lleva. No hay salida. Este forrán pastuki. Parece que arriba hay corriente. Podría ser una salida. No hay salida. Parece otra área de la instalación. Cerrada. Aquí hay corriente. Cerrada. Maravilloso. Espectacular. Fantástico. Me gusta. No, tiene que ser por aquí por cojones. No, tiene que ser por aquí por cojones. Que me times, eh. A ver, esto no había visto. Ahora estoy fuera. Debo encontrar el modo de entrar otra vez. Quizás podría buscar una entrada más arriba en la montaña. Ni siquiera. Pero aquí hay algo. No te preocupes, no hay que ser por aquí. ¿Tienes que bяk doesn't? ¿No hay que ser? ¿Está a la tirada más arriba de la cima? ¡Muy bien! ¿Qué es lo mínimo de la montaña? No. ¿No hay que ser. No puedes entrar en este lugar. ¿Por qué? Porque tú lo digas, amigo. Porque no sabes diseñar zonas. Y me pones un muro invisible. Desinstalar el juego. Ya no me gusta. Estoy cerca. Si logro hacer que mi nerva coopere, podría fusionarla con Gaia. Eso la traería de vuelta. Así podremos arreglar lo de la plaga. Las tormentas. Y tal vez podría ayudarme a averiguar quiénes eran esos del laboratorio. ¿Por qué tenían otro clon de Elizabeth? ¿Y por qué querían una copia? Te caes aquí y hasta luego. A ver, mi no me gusta que me vaya diciendo todo. Pero es lo que es. Si planeo, podría alcanzar ese saliente. El juego sí me gusta. Qué guapo, tío. Espero que los Uttaro estén bien. Después del ataque. Tú me dirás. Podrían llevarme de nuevo al interior. Pero ¿cómo llego hasta ellas? Ajá. Otro conducto. Ya lo pidió. Vale. Ahora debo buscar la forma de conectarme a este lugar. Parece una especie de cúpula. ¿Para qué servirá? ¿Para qué servirá? ¿Va aumentando también el porcentaje? ¿O solo cuando completo? Sigue aumentando. Creo que era un 16. Y ahora es un 17. Joder, vaya vuelta más tonta que acabo de dar, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. He dado una vuelta tontísima. En mi cara me había sonado genial. Pero no lo era. No lo era, amigos. No lo era, amigos. Minerva, necesito la consola. Por favor. Acceso denegado. Antes no te pasaba esto. ¿Recuerdas algo? Lo que sea. Un puesto más de 100 millones de euros. Una vez formaste parte de algo más grande. De algo bueno. Gaya. Eso es. Puede volver a la vida. Pero solo si tú lo permites. Sin ti no puedo reiniciarla. Y luego. Cesare. Creo que te fusionarás con ella. Serás parte de ella. Como ya lo fuiste. El sufrimiento. Sí. Así acabo de ser una ella inteligente. Gracias. Gracias, Minerva. Elisabeth Sobeck. Alfa Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función Minerva. ¿Puedes iniciar la matriz heurística? Allá vamos. No estaba hostil. No estaba siendo. Solo se estaba defendiendo. Para que nadie la manipulara. Con eso ha podido razonar. Cuando ha visto que realmente tenía a Gaya. Gaya. Saludos, doctora Sobeck. Un momento. Analizando datos. Así que eres Aloy. No, Elisabeth. Hay mucho que abordar. Pero inicializar mi matriz heurística tardará unos minutos más en completarse. Mientras tanto, te aconsejo que te familiarices con esta instalación. Es nuestra mejor opción como base de operaciones. Además, podrás usar su equipo para mejorar tu capacidad de sagotear máquinas. Sí. Sí, me parece bien. Dejo pasar a tus acompañantes. Es por esos 700 años. Llegarán en breve. De acuerdo. Pero no los satures, ¿vale? No suelen tratar con seres que son... Bueno... Como tú. O sea, es que realmente podemos decir, entre comillas, que el juego empieza aquí. ¿Muchos books? No. Hola. Hola. Gaya se está... despertando. Echemos un vistazo. Resaltaré la ubicación del laboratorio en tu foco. No, porque no es un tutorial, camiseta. He creado una red para vuestros... Un tutorial de la primera hora y media. ...que os permitirá comunicaros en la distancia. Bien. ¿Y qué era este lugar? Un centro de control regional, donde la progenia de Sirodon habría supervisado las operaciones de terraformación. Aquí realmente es donde nos van a explicar muchas cosas. Parece un despacho. Está bien eso de tener un espacio propio. Gaya, ¿por qué esta puerta no tiene energía? Con mi nivel operacional actual, solo puedo restablecer parcialmente la funcionalidad de la instalación. Con el tiempo, eso puede cambiar. Vale. ¿Se supone que esto era un laboratorio? Ese era su cometido original. Parte de los datos de máquinas que recuperaste de la plataforma de reparación parece estar dañada. Qué cabrón se va. Al acceder al terminal de esta sala, podrás ver cómo reparar y completar el sabotaje. Voy a mirar. Vale. Dame un momento que voy a ir al baño. Llevo un rato queriendo ir, como todavía vamos a seguir al menos media horita o una hora más. Ahora vengo, ¿eh? Tardo nada. Un segundito de nada. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi inicialización se ha completado. Puedes seguir explorando el recinto, Aloy. Cuando hayas acabado, vuelve a la sala de control. Tenemos muchos asuntos que tratar. Esa puerta conduce a la salida oeste. Pero antes de irte, debemos tratar varios asuntos. Sí. ¿Qué ha pasado? Nada, Paulo. No necesitaba ir al baño. Pues ya es hora de hablar con Gaia. Te lo dejo a ti. No, no es cierto lo de los Pugs. Yo soy el dios de los Pugs y no me ha salido nada. Algún fallo de animación, pero nada más. ¿Ya estás lista? ¿Lista? Sí. El proceso se ha completado. Todo indica que mi matriz heurística se ha iniciado correctamente y es estable. Tendrás muchas preguntas. Tendrás muchas preguntas. Transmitiendo consulta. Recibiendo. No, pues Nancy y la mayoría de cosas estaban cerradas para que pueda seguir explorando. No va a pena. Ya es cuando se abra todo, pues ya lo miraré. De Apolo, Artemis e Ilthia no hay señales. Han desaparecido. ¿Y las demás? Éter, Deméter y Poseidón han aparecido. Están próximas. Recuperables. ¿Y Hephaestus? También ha aparecido, pero no es como las demás. Seguro que sí. Tras la señal de extinción, Hephaestus ha evolucionado. Es más, no está confinado en una sola ubicación. Frecuenta la red global que conecta todos los calderos a lo largo del planeta, por lo que resulta casi imposible someterlo. No me lo digas. No me lo digas, resulta vital. Correcto. Sus capacidades son esenciales. Sin él, solo retrasaremos la extinción de la vida en la Tierra. Hephaestus es nuestra única solución permanente. ¿Empezamos por él? Por desgracia, no podemos. El único modo de conseguir a Hephaestus pasa por mejorar mis propias capacidades de manera significativa. Primero las otras funciones subordinadas y luego Hephaestus. Eso es. A ver, Éter, Deméter y Poseidón. ¿Cómo los capturo? Para recuperar una función subordinada, tendrás que acudir a su posición y hallar el procesador físico al que escapó. Después repite el mismo proceso que con Minerva. Usa el control maestro para revertir el código de la función subordinada a su estado original. ¿Y luego cómo hago para traerla? La función subordinada debe cargarse en un dispositivo de almacenamiento y devolverla a esta instalación. El disquete maestro. ¿El cartucho dónde estaba tu núcleo raíz? Sí. Su capacidad es limitada, así que solo podrás cargar una función subordinada a la vez. Pero por lo demás, será suficiente. No, no se puede fijar a los enemigos. A mí se me ha rayado un poco también. Quizá puedas ayudarme a entender algo. A mí también me ha rayado un poquito. Hace tiempo tuve un encontronazo con unos... desconocidos que intentaron matarme. Los servía en máquinas y los acompañaba a... a... un clon de Elizabeth Sobeck. Sí, quedó registrado en tu foco. ¿Tú sabes quiénes son? La respuesta a tu pregunta está relacionada con la señal de extinción que despertó a Hades y provocó la autodestrucción de mi predecesora. ¿La señal de extinción? Oye, eso suena siniestro. La señal no procedía de la Tierra, Aloy. Los cálculos son complicados. Pero parece que se originó a una distancia de 81 billones de kilómetros. Una distancia tan enorme que la luz tarda en recorrerla 8,611 años. Madre mía. Vamos a ver... ¿Qué puede haber tan lejos? ¿Y por qué nos quieren muertos? El sistema estelar de Sirio. Sirio. Eso es donde Farzenith, su nave... La Odyssey. Sí, era donde iba. Pero explotó. A menos. No lo... ¿Por qué iban a fingir que fracasaron? No querían que nadie lo supiera. Querían que los humanos futuros creyeran... que no estaban ahí. Espera. Los desconocidos que intentaron matarme en el laboratorio de Hades... esos del clon... ¿Estás insinuando que son los descendientes de Farzenith? Sí. Esa es mi conclusión. Madre mía. Próximo horizon en espacio. Estaría guapo, ¿eh? ¡Por la incómena! ¡Dios! ¡Cuánta información! ¿Qué dices, loco? Las tres funciones subordinadas que has detectado... ¿Qué sabes de ellas? Las tres son vitales para los problemas que asolan la biosfera. Éter se encarga de descontaminar la atmósfera y atemperar el clima. Poseidón regula la composición química y orgánica de los recursos acuáticos. Demeter siembra, abona y cuida de la flora. Reinsertando las tres, mi capacidad de procesamiento heurístico mejorará de manera ostensible. Pero cuidado, su reacción a mi patrón de consulta fue... irregular. Como los humanos decís, están asustados, perdidos y paranoicos. Como Minerva. Tienen que estar completos. Exacto. Las funciones desaparecidas. ¿Qué me puedes contar de ellas? Artemis repobló la Tierra con todo tipo de especies animales. Y Lidia fue la responsable de gestar, criar e instruir a una nueva generación de seres humanos. Apolo recibió la tarea de preservar, organizar y difundir grandes archivos del acervo humano y sus logros culturales. Por desgracia, los datos de Apolo se purgaron el 2 de febrero de 2066. Por orden de Ted Faro. Faro, ¿eh? No puedo con él. Comprensible. Todo apunta a que era patológicamente narcisista, impulsivo e inestable. Las tres funciones desaparecidas ya cumplieron con su cometido o les impidieron realizarlo. ¿Aún las necesitas? Si es factible, sí. Con los elementos, mi capacidad de procesamiento heurístico mejoraría. Por desgracia, no puedo rastrearlas. Desaparecieron sin dejar rastro. ¿Verdad para un futuro? Has dicho que necesitas a Efesto para impedir la extinción. ¿Por qué? Cada función subordinada es valiosa, pero Efesto es de lejos la más importante. Solo recuperarla y reintegrarla me permitiría volver a diseñar y producir nuevas máquinas y calderos por todo el planeta. Solo con ella puedo programar máquinas nuevas y alterar el comportamiento de las existentes para revertir los daños medioambientales. Quizá recuperando las demás funciones ganemos tiempo, pero sin Efesto no seremos capaces de impedir la extinción masiva. Si Efesto es tan importante, ¿no hay ninguna posibilidad de capturarlo y reintegrarlo antes? Me temo que es imposible. En mi estado actual, iniciada y fusionada con Minerva, no rindo ni una quinta parte. 18,8% es mi capacidad de procesamiento. Nada comparado con Efesto. Si intentáramos una fusión con él en estas condiciones, Efesto me absorbería en lugar de yo a él. No puedo proceder con la fusión hasta que mi capacidad de procesamiento sea superior. ¿Y cuántas funciones subordinadas se precisan para eso? No lo dicen. Creo que no, vaya. Bueno, en el número uno quizás. Al recuperar Éter, Deméter y Poseidón, mi red heurística operará al 41,6%. Superando así a la de Efesto. Dijiste que Efesto no se encuentra en un solo punto. Correcto. No, no está por la PC. No como otras funciones que están confinadas en procesadores físicos aislados, Efesto se ha propagado por la red que conecta todos los calderos del planeta. Entonces, cuando llegue la hora de controlarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo ignoro. Mientras rescatas la última función subordinada, buscaré una solución. Y cuando recuperes a Efesto y te fusiones con él, ¿podrás producir masivamente máquinas y calderos por todo el mundo? Sí, y programar sus rutinas de comportamiento. E incluso controlarlas. ¿Podrías crear un ejército de máquinas? ¿Atacar a los descendientes de Far Zenith y eliminarlos? Está en mi naturaleza hacer todo lo posible para preservar la vida en la Tierra. No me lo comprecé. En especial la humana. Así que, una vez que haya recibido las capacidades de Efesto, podría diseñar, crear y comandar un ejército así. ¿O podría no hacer? Dada la naturaleza de la amenaza, podría ser nuestra única opción. No obstante, admito que siento reparos usando esa tecnología para matar. No importa la agresividad del enemigo. Muy bien. Significa que tienes conciencia. Como quería Elizabeth. En efecto. ¿Cuál es el estado de la biosfera? ¿Funciona el sistema de terraformación? En realidad, el sistema de terraformación nunca dejó de funcionar. La diferencia desde la destrucción de mi predecesora es que no existe ninguna inteligencia central que vigile a sus agentes robóticos y les asignen nuevas tareas. Como resultado, se acumulan los errores y día tras día, la biosfera se ve abocada inexorablemente hacia la destrucción. En los últimos meses, las perturbaciones en la biosfera se han hecho más evidentes. Pero estos fenómenos solo ofrecen un pequeño atisbo de los complejos ciclos en aceleración de la disfunción medioambiental que están llevando la biosfera de la Tierra al colapso. ¿Y no puedes hacer nada para detenerlos? Si me traes a Éter, Poseidón y Deméter, podré efectuar modestas correcciones a partes del sistema. El clima mejorará, el agua se purificará y la vegetación se equilibrará. Pero dichas correcciones no evitarán el colapso. Solo nos harán ganar tiempo. Solo con la ayuda de Hephaestus podré diseñar y producir nuevos agentes robóticos capaces de revertir permanentemente el daño acumulado. Todos los esfuerzos deben dirigirse hacia ese fin. El propósito de la señal era destruir la vida en la Tierra, ¿no? ¿Por qué querrían hacer eso los descendientes de Farcenit? Ahora solo podemos especular. No éramos una amenaza para ellos. No tenemos tecnología suficiente, ni sabíamos que existían. Cierto. A menos... Bueno... Que quisieran el planeta para ellos solos. Los desconocidos con los que me topé buscaban una copia de seguridad de Gaia. Si hicieran eso... Si tuvieran su propia Gaia y mejoraran su potencia... Hasta que ella controlara a Hephaestus... Y el sistema de terraformación. Entonces sí, el sistema podría emplearse para hacer lo que la señal de extinción no logró. Aniquilar la vida... Para poder crear después una nueva biosfera... Según sus especificaciones. Podrían tratar de hacer lo mismo que nosotros. No, la verdad es que no pinta bien. Dijiste que Sirio estaba... Muy lejos de la Tierra. 81 billones de kilómetros... U... 8,611 años luz. Vale. Y... ¿Cómo llegaron aquí los descendientes? En una nave parecida a la Odyssey, aunque bastante más avanzada. El viaje entre Sirio y la Tierra le habría llevado a la Odyssey casi 300 años. Parece que fue mucho más rápido. Si su nave partió justo en el momento en que la señal de extinción empezó a transmitirse... El viaje duró 29 años a 0,297 veces la velocidad de la luz. Si por el contrario partieron al enterarse del fracaso de la señal de extinción... El viaje fue aún más rápido. Solo 13 años o a 0,662. Ya está bien. Me va a explotar la cabeza. Los descendientes que encontré en el laboratorio de Hades... Tenían un clon. De Elizabeth Sommer. Eso es compatible con la idea de que vinieran para recuperar la tecnología de Sirotone. ¿Verdad? Sí. Como demuestra tu propia experiencia... Un clon de Elizabeth Sobeck funciona como una llave para el sistema de terraformación. Pero... ¿Cómo pudieron crear un clon? La Odyssey transportaba unos 200.000 cigotos humanos. Millones de cigotos de animales y miles de millones de semillas. Quizá tomaran muestras del material genético de Elizabeth Sobeck con o sin su conocimiento y las almacenasen a bordo de la nave. ¡Qué va, Jesús! Hay un montón de alción. Pero un cojonazo. ¿Ese clon... ¿Cómo pudo participar en esto? ¿Destruyendo el sueño de Elizabeth? Es... Diabólico. Diabólico. Es difícil saberlo. Quizá sea leal al grupo y comparta sus objetivos. O quizá sea una subordinada y no tenga otra opción que obedecer sus órdenes. ¿Elizabeth Sobeck? ¿Una subordinada? No lo creo. La señal de extinción, además de despertar a Hades, hizo conscientes a las funciones subordinadas. ¿Por qué? Yo también me lo he preguntado. Hasta donde sé, Hades era su único objetivo y la conciencia parcial adquirida por las otras funciones subordinadas fue casual. Así que la señal solo pudo enviarla a alguien que tenía un gran conocimiento del sistema. Sí. El diseño de la señal era extremadamente preciso y altamente avanzado. Silence es desparcente. Admiraría el intelecto o los intelectos que la crearon. ¿La silence viene del espacio, entonces, o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Entonces, si los descendientes llegaron a la Tierra y no la nave, podemos asumir que su tecnología es muy avanzada en todos los campos, ¿no? Sí. Como quedó demostrado durante vuestro encuentro en el laboratorio, parece que hacen un uso extensivo de los sirvientes robóticos. Y parecen estar equipados con una especie de campo de energía que los protege de cualquier daño. Desde luego. Mi rival parecía indestructible. A lo largo de la historia, toda tecnología defensiva ha acabado siendo superada por su equivalente ofensivo. Por ejemplo, suponiendo que absorbiera a Hefesto y lo utilizara para crear un ejército de máquinas de combate, ninguna defensa podría resistir semejante asalto para siempre. Pues hay esperanza. Siempre. ¿Cómo descubriste que la señal de extinción venía de Sirio? La información clave provino de tu foco. Del interrogatorio de Silence a Hades. La duración de la señal era de 17,22 años. No tiene sentido. Dijiste que la señal tardó 8,6 años en llegar desde Sirio. ¿Por qué iba a seguir transmitiéndose después de ser recibida y de que te destruyeras? Porque el emisor no sabía que eso había ocurrido hasta que recibió el aviso de Hades. ¿Qué tardaría otros 8,6 años en regresar? Correcto. Solo entonces cesaría las transmisiones, después de 17,22 años. Esa duración, entre dos, me indicó la distancia recorrida por la señal. Con eso en mente, analicé mi base de datos astronómica en busca de cualquier lugar relevante a 8,6 años luz. Puesto que fue el destino elegido por Fartzenit, Sirio era la única ubicación lógica. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Al ritmo actual, sin factores adicionales, la biosfera alcanzará un punto de no retorno en aproximadamente cuatro meses. ¿Y si reúno a Éter, Deméter y Poseidón, ¿te fusionarás con ellos? Solo ganaremos unos cuantos meses más. Bueno, todo ayuda. Debería marcharme para empezar a buscar las funciones subordinadas. ¿Qué puedes contarme sobre su paradero? Cuando mi predecesora se autodestruyó, las funciones subordinadas buscaron procesadores físicos donde alojarse. Así que para cada una de ellas tendrás que buscar un ordenador potente. Éter es la más cercana y quizá la más fácil de recuperar. Aunque parece estar en mitad del territorio, Tenak. Mi conocimiento de esa tribu se limita a los datos que leí en tu foco. Pero parece que tienen una gran propensión a la violencia. Mítelo, Gállano. Un buen modo de decirlo. ¿Y qué hay de Poseidón y Deméter? Poseidón se ha refugiado en el desierto al sur de aquí. Mis datos de sus tratos geográficos indican que allí había un gran asentamiento del mundo antiguo llamado Las Vegas. Las Vegas. Unas ruinas en pleno desierto, ¿eh? Extraño lugar para una IA dedicada al agua. Cierto. En cuanto a Deméter, parece que se encuentra en la costa del lejano oeste. Por desgracia, no puedo proporcionar ningún dato relevante sobre la región. Poseidón, podría ser la más difícil de recuperar. Poseidón en el desierto, parece que está hecho por los de Game Freak de Pokémon. Vale, entonces hay que buscar tres funciones subordenadas. Con la foca en el desierto, ¿eh? Eter está en territorio, Tenak. Poseidón en el desierto y Deméter en la costa. ¿Por dónde empezarás? Mira, aquí te ponen el nivel de tosica, güero. Creo que iré a por Eter. Entonces asignaré a Eter como el objetivo de tu foco. Podría utilizarla para aplacar las tormentas más fuertes de la región. Aunque necesitaré a Efesto y el control sobre las máquinas que ofrece para estabilizar la biosfera. Si cambias de idea, puedes actualizar tu objetivo en la interfaz de tu foco en cualquier momento. También transmitiré un resumen de los datos disponibles sobre las funciones subordinadas como referencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sé que tienes una tarea ingente por delante. Sí, ¿verdad? ¿Ocurre algo? Está a tratar de formar el mundo del mundo. ¿Crees que podré hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farzenith? ¿Estar a su altura? Por supuesto. En su último mensaje, mi predecesora declaró su fe inquebrantable en tu éxito. Contigo, cualquier cosa es posible. Triunfaste purgando a Hades y reiniciando mi sistema. Seguro que triunfarás en esto. Gracias, Gaia. Bueno, debería marcharme. He abierto las salidas de la instalación. Va a salir corriendo para no volver. Y así se acabó el mundo. Otra conduce montaña abajo hasta Cantoyano. En caso de que desees volver al este. ¿Var? Oh, voy a tener que acostumbrarme a eso. ¿Eres tú, Aloy? Ah, sí. Voy a tener que acostumbrarme a eso. ¿Eres tú, Aloy? A Zoya a ti en la puerta oeste. Vale, que estaban... Vamos para allá. Se le notaba con la voz... Que estaba cansado. O sea, ha dicho... Está para tardar en llegar. O sea, a follar se ha dicho. ¿Y tú, Aloy? ¿Y tú, Aloy? Gaya. ¿Qué es esto? Es una consola que controla un sistema de imágenes por drones conectado a esta cúpula. Transmitiré los datos pertinentes a tu foco. Ah, vale. Así que Vistas es una red de drones que supervisan el deterioro de la biosfera. Debía de enviar datos a la cúpula. Pero los drones ya no están conectados Si encuentro los drones ahí fuera Me haré con sus datos Los usaré para reconectarlos y que vuelva a aparecer la información Vale, tengo que devolverle Ether a Gaia Barl y Zo me están esperando en la salida oeste Pero antes podría volver al este para ver cómo se ha recuperado Cantoyano del ataque También puedo explorar esto un poco más Tú primero, Aloy Qué pasada, tío, de escenario Mira esto, tío Tengo que dirigirme al oeste Debo conseguir más componentes de Gaia Para reforzarla Mientras vosotros quedaos aquí Por ahora sí, Raúl Por ahora, eh No estoy intentando excluiros Será un entrenamiento Algo así En realidad, vuelvo al este A Porerend Para traerlo Escucha Los aliados Los amigos Pueden ayudar Ahora tenemos dónde quedarnos Y como dijiste Tenemos a Gaia Nos enseñará Todo irá bien Bien Llévate estos Uno para usarlo Y otro de repuesto Ya que estás, ve a Cantoyano Y busca a Milu Que le diga a Talana que sé cómo cruzar las montañas De acuerdo ¿Vas a ir con él? No Después de lo que pasó en la cueva Me quedaré un tiempo aquí Aún me queda mucho por aprender Para cuando vuelvas por aquí Quizá tenga un par de cosas que enseñarte Estoy deseándolo Tú míralo O sea, no me jodas Al igual no, ¿sabes? Segura Pero con suerte Volveré con uno de los componentes perdidos Al igual no, chaval Incluso en tanto ya no hemos oído Lo mucho que los tenaques Están subiendo por las tormentas Pero bueno, señorita No os preocupéis por mí Estaré bien Buena caza, Aloy Por ahora sí, Raybacks Pero a lo largo del año Lo destituirán Pero por ahora sí Las tierras de los clanes Tenac En alguna parte nos esperan Tres subfunciones de Gaia Y a saber qué más Va, level 19 Lo había rayado, ¿eh? ¿Habéis visto ese bug? Se movía en los paneles En vez de lo del fondo Este, qué fuerte, qué fuerte No, esto no Eh, sí, cazador No, 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 no Bueno, no, no No, no, no Que pequeno Nos Los Tengo una misión principal de 17, 22 y 24. Soy 19, así que tampoco es ninguna locura. Esta sigue teniendo la del 15 solo. Y ya está, básicamente. Un puesto rebelde es lo suyo. Vale, es más o menos como terminar esta zona, pero aún quedan algunas cosillas por mirar. Porque hay que ir al canto arroyo. Vamos a terminar yendo por canto arroyo, ¿no? Vamos a mirar que tal está. Ya, gracias, sucia el tío. Me hace la pena comprar este juego. Para mí sí. Para mí, mucho, 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 mucho. Mira, parece... Secundaria nueva ahora aquí. Bueno, vamos a mirar. Que la tierra sea amable. Ah, estos son rumores. ¡Forastera, escúchame! Los rebeldes Tenak se han apoderado de las puertas fronterizas al oeste de aquí. Procura no acercarte si vas por allí. De acuerdo. Me tendría que acercar, así que ya ves tú. No opuestos rebeldes. Vale, me van poniendo que estos salen a cuenta. Salen bastante a cuenta a tumbarlos. Pero bueno, a lo que yo iba. Ah, coña. Inician el novaz aquí. Como si los Utaro no tuvieran ya problemas. Quizá necesiten un poco de ayuda. No sé por qué seguimos. ¿Ocurre algo? ¿Hay alguien en apuros? Es Jax. Oyó un rumor sobre unos Tenak que merodeaban por donde no debían. Al día siguiente salió hacia Ecopetrio en su busca. ¡Qué necio! ¿Exactamente quién es ese Jax? Mi amigo, ¿no es obvio? Es algo más joven que yo y casi no puede moverse sin que le crujan los huesos. Y sabe manejar bien el arco. Una gran compañía para beber. Cuando hay savia dulce, claro. Pero se lo dije. Si metes las manos entre las zarzas, te clavarás un puñado de espinas. Debería buscarlo. ¿Has dicho Ecopetrio? Eso es. Ahora, si no te importa, estas raíces no van a trabajarse solas. Mañana directo, claro. Cada día. A la misma hora, ¿eh? Empezaremos a las 8 también mañana. Una tribu rota. Nivel 15. Van a enviar para allí. Es una zona que ya tenemos. Esto ya hablaremos. Vamos a ver las siguientes. Misiones vamos a hacer siempre todas. Yo creo que ni siquiera hace falta, pero las misiones es todo. He visto tu obra. ¿Qué crees que encontré? ¿Ahora el Lostar? ¿Cuándo lo jugarás? Pues por las tardes. ¿Y al mediodía? Como ahora. Dicen que las tormentas no hacen más que empeorar. Ha pasado tiempo. Ni a Valoi. Ni a Valoi. Ni a Valoi. ¿Cuánto tiempo? El Eftidio. Por favor, miremos de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Tú compareciste ante el Coro. ¿Podrás ayudarme? Esto no es asunto tuyo, Forastera. ¿No hemos tolerado ya bastantes intrusiones tuyas? Creo que podéis tolerar una más. ¿Qué pasa? Mi esposa, Kalae, quiere unirse al Coro. Subió al Promontorio para celebrar el rito del descubrimiento. Se debió de caer y... Y ahora van a dejar de buscar. Hemos hecho lo posible, Bri. La partida de búsqueda solo encontró su instrumento roto junto al lecho del río. Y encima del Promontorio solo estaba el tinte que usó en el ritual. No le pediremos a nadie más de los nuestros que arriesgue su vida por la terquedad de una mujer. ¡Pero las semillas que llevaba merecían ser plantadas y recordadas! Oí como ayudaste al dios Re y que viste lo que nadie más podía ver. Busquemos su bolsa de semillas. La falsa esperanza es como la mala hierba. Si voy por ahí, podré echar un vistazo. Gracias. El Promontorio está al noreste de aquí. Busca el puente roto al fondo del barranco en la base del Promontorio. Allí encontraron su instrumento. Sí, Jonathan, como hasta ahora. Vale. ¿Te parece bien? Me da igual en qué malgastes tu tiempo. Es inútil buscar lo que la Tierra ya ha reclamado para ella. Soy la forastera. Vale. Una misión más. Que esto... Aquí, parece. Ah, no. Este es un puesto rebelde. El otro es aquí. Pero bueno, ya hablaremos también. Es una manera mejor de aprovechar el entusiasmo de los críos. A este ritmo, a final de mes, no habrá nada. ¿Qué está pasando aquí? Parece que hay un problema. Estamos hablando de algo importante, forastera. Grandarki. Muchas gracias. Por favor. Después. Esto me recuerda porque prefiero las plantas a la gente. Son mucho menos exigentes. Discúlpanos, por favor. Éramos más amables, pero el hambre nos ha agriado el carácter. Parece que estáis acusando la escasez de suministros. ¿Qué puedo hacer para ayudaros? Necesitamos... Alimentos. Incluso hemos enviado partidas de caza a Medroviejo. Un bosque del norte. No habíamos captado en manos para el norte. No había necesidad. Pero al perder las cosechas, no tuvimos alternativa. Pero ha pasado algo más. Una máquina masacró a la partida de caza que enviamos. Un garredaptor. Y según el único superviviente. El más letal que hayamos visto jamás. Oh, jefecillo. No puedo prescindir de más cazadores, pero sin carne, nuestro pueblo seguirá debilitándose. Sin nada que comer, ¿cuánto más podrá resistir la tribu? Con los dioses agrestes azotando los campos. ¿Un mes? ¿Dos a lo sumo? Lo más exasperante es que muchos ya se han dado por vencidos. Como Fein, que aboga por aguardar la muerte. Ya lo oíste. Morir no es más que una etapa del gran ciclo. Pero querrías hacer algo. Sí, como enviar cazadores a Medroviejo. Fein también se opuso. No cabe duda de que usará lo sucedido a la partida de caza como otro punto a su favor. Si le dejamos. Dime lo que sepas de la máquina que atacó a los cazadores. Los abatió cerca de la linde de Medroviejo. Uno de ellos, Ben, logró volver con vida a Cantoyano. Si quieres preguntarle algo, los sanadores lo están tratando. Los otros cuatro cazadores no tuvieron esa suerte. Debe de ser una bestia poderosa. ¿Podrás destruirla? Ya he pasado por cosas así. Por supuesto. Hay que asegurar Medroviejo para la caza. Una cosa más. Los taru llevamos una bolsa de semillas. Nos la dan al nacer y se plantan al morir. Así recordamos a nuestros seres queridos y celebramos su papel en el ciclo. Significaría mucho para las familias de los cazadores que las recuperes. Haré lo que pueda. Suerte para recuperar la bolsa de semillas. Ten cuidado del bosque. Mucha suerte. Antes de irme a Medroviejo, podría hablar con el superviviente. Quizá me diga algo sobre el garriraptor. Tienes un momento. Es un momento. Para una anciana cazadora. Nos ayudó contra las máquinas. El superviviente de la partida de caza. ¿Donde se ha metido? Ben. He venido por la máquina de Medroviejo. ¿Vas a cazar a esa abominación? Lo intentaré. Sí, por eso quería la bolsa de semillas La mujer del otro Yo te contaré lo que pueda ¿Puedes contarme algo De la máquina que me pueda servir? Parecía un Gary Raptor Pero era más fuerte Muchísimo más ¿Algo más? Su blindaje era más oscuro Y emitía un raro brillo morado Gracias, ya veo a qué me enfrentó Pues yo no veo a qué me enfrentó ¿Qué ocurrió? Con detalle Éramos cinco Cazábamos jabalíes para alimentar a la tribu Como habíamos hecho antes En tantas otras ocasiones Es lo normal en Medroviejo Que unas máquinas nos salieran al paso Y como siempre Logramos abatirlas Solo que esta vez Cuando acabamos Oímos un rugido Calma Vi un destello entre los árboles Todo garras y cola Se abrió paso a través de Cole Y Rhi y Zan Y se abalanzó a por mí Me golpeó en el hombro Había mucha sangre Seguramente si Hernán Si una versión potenciada Esto lo saltó En el cuello De Festo Y la distrajo La bestia chilló Y se volvió hacia él Echó a correr Y la máquina Fue detrás Lo último que le oí gritar Fue que huyera Y eso hice Cuando volvía a Canto Llano Fui consciente De lo que había hecho Lo había abandonado Tengo que irme No luches con esa cosa Créeme Sé lo que hago Si lo consigues Oí a Eloy la puta Espero que la hagas pedazos Mató a Lao Mi mejor amigo Que la tierra florezca Les he dicho A esos críos Que... A ver Lo voy a dejar En esta hoguera Yo creo Tú, tú, tú Vamos a pegar un salto Allí, todo guapo ¿No? Que... Vamos a usar para bien El planeador Ay, ay, ay Que... No es como yo pensaba Esto Pensaba que podías ir por aquí Me enseñas a mover Y jajaja Mira, por ahí hay algo y todo ¿Qué cuyo es eso? A un carnaval ¡Soy una cabra! ¡Soy una cabra! ¡Soy una cabra! ¡Leandro es un mal! ¡Que soy yo! ¿Y tú estás mal? ¡Gracias por laìnhue Francesa! ¡Otra vez! Qué brashona comprobés Como pido una suave! ¡Creo una ruta, någotấm! ¡Soy una ruta busco que os sirvan para distraeros, que disfrutéis, que lo paséis bien por eso siempre intentamos sacar todos los malos rollos fuera a la gente que viene a molestar porque para mí es lo importante que desconectemos, que sirva para pasarlo bien o que pueda servir como guía o simplemente pues para pasar el rato desconectando un poco de todo y me alegro de que todo esto te haya ayudado tanto y de verdad, mil gracias, no tengo palabras suficientes para agradecerte también todo lo que haces por el canal media horita más, no, cortamos que si no se nos va de las manos, llevamos casi siete horas, pero enormes gracias Leandro, tío, de corazón en serio, no tengo palabras para el detallazo impresionante que acabas de tener que es increíble, de verdad increíble nada más chicos nos vemos mañana a las ocho de la tarde hora española de nuevo otras siete horitas, como nos hemos marcado ahora si os mola y seguimos disfrutando a tope de esta aventura intentando pues eso pues hacerlo todo y yo creo que vamos bastante bien estamos a nivel 19 no sé cómo se ve el nivel de de aloy una vez no sé cómo se ve el nivel de aloy la verdad ¿cómo veo mi nivel? ¿lo pone aquí? 19 nivel 19 ya nivel 19 las misiones principales son de nivel 20 y algo con lo cual yo creo que vamos muy guay muy 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 bien nada más de verdad gracias una vez más por estar ahí detrás por disfrutar conmigo por simplemente desconectar un rato y pasarlo bien todos juntos así que ya sabéis manita arriba si os ha gustado o queréis apoyar el canal que nos hemos quedado cerquita de 800 compartid el vídeo por vuestras redes suscribíos si no lo estáis para hacer suscribíos si no lo estáis para que hacemos directo todos los días ya me trabo yo solo y todo que hay que llegar a esos 100k vamos poquito a poquito y nada ya sabéis abajo en la cajita de comentarios si os ha molado no os ha molado cualquier cosa que queráis comentarme que siempre os leo siempre os contesto de esa forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito y nada más mañana más y mejor chao chao chao